La presentamos. La reina. Llegó Gaby, mandato, ¿cómo le va? Muy bien. Una vez que llevo un minuto acá. Por fin. Todo pasó. Arrancamos a las nueve. Ahora estamos felices. Son las nueve, un minuto. Está bien, no, porque yo los sábados te veo ya puntual. Los sábados ya, cuando arranca el programa, ya está sentada, preparada, con información toda. Mira, información tengo un montón. ¿Cómo qué? El silencio te velata. ¿Querés que arranque? 2, 2, 1, 600, 3, 23, 54, el hijo bastardo de Demichelis. ¿Querés que arranque? Sí, ya, obvio. No sabe qué decir. Tengo el nombre. Uy, a ver. Epa. Manchando gente. Voy a decir diría porque no quiero juicio. Tengo el nombre. Arranca, vivo el manchando. Vivo el manchando, buenísimo. De una de las tantas y supuestas novias. ¿Una de las tantas? Supuestas novias. Sí. Extramatrimoniales. Culpa tuya, vos ahí metís punta. Del. ¿De quién? Del señor. No, ¿qué señor? ¿Ex? Técnico. Pará, pará, pará. De. No, no, Lito. Estoy compartiendo la que es amiga de la casa. ¿Sobó? Hay cosas que no podés decir. Yo sé que tenés una bronca personal, pero... No, no es personal. Hay que renovar el contrato. Hay que ver si seguimos el año que viene. Tiene. Es información. No importa, chicos. Voy a presentar una nueva estrella que nace en este canal. Ah, ya teníamos donde. Es información. Estamos vivos el domingo, ya lo tenemos sentado en la silla. Hay que arreglar el transfer, nada más. Estamos hablando con Colo Colo de Chile. Estamos hablando con Colo Colo de Chile. No, estamos hablando con Centro Fomento a los Hornos. No, Tolosano. ¿Dónde fue la última de un club que jugaste? Reconquista. Ah, estamos esperando Reconquista. Negro y blanco los colores de Reconquista. El escudo. Bien, el escudo. El escudo. Pero los colores de las camisetas. Estamos hablando de un club de la plata. Gabriel Prosper. Gracias. Por favor, con todos ustedes. Gracias. De Gabi. Gracias. Una eminencia de este canal. Gracias, gracias. De Reconquista. Reconquista. Ahí en... 40 entre 15 y 16. Sí, he jugado contra Reconquista. Sí. La canchita al fondo. Exacto. Un club muy chiquito. Centenario. Yo jugaba el básquet, chicos. No de pelota. No, no. Antes era flaco. ¿Jugaba el básquet? Era alto antes. Era esbelto. Todo. Antes era todo eso. Como Walter Hermann. Después me caí. Pero, mirá, ¿reconquista? Sí. ¿Jugaste ahí en Reconquista? No, no. Ahí jugó mi hijo. Ah, mirá. ¿Qué jugaba? Básquet. Mirá vos. Ah, muy bien. Encantador el básquet. Después podemos hacer una dicotomía entre el deporte de los pibes básquet, el deporte de los pibes fútbol y el comportamiento de los padres. Ahí creo que tenemos para hablar todo el domingo. No, el tipo. Porque es diferente. Todo. Es muy diferente el comportamiento de lo que es. El mundo del básquet infantil. ¿Es más agresivo el fútbol? Es mucho más agresivo y exitista. ¿Cómo? No va el fútbol. Gaby, es el momento de él, ¿sí? Claro. No, no, pero está bien lo que dice Gaby. En el fútbol no, porque todos... Gaby, Gaby, Gaby. No, pero... ¿No es que eres un hijo bien? No. ¿Por el buen camino? Pero el exitismo, el exitismo... Sí. El exitismo no es de los chicos, ¿eh? En el fútbol no, porque todos tienen amantes. No, bueno, pero eso no. Pero estamos hablando del fútbol infantil. Sí, sí, no, pero bien, mañana... Y, bueno, que no aprendan esas cosas. Pero los padres, los padres, los técnicos... Son los tíos como para que el hijo... No, pero... O sea, viste... ¿Tengo que mirar el grupo en el celu? Es fuerte, ¿no? Por el buen camino. No, no, no. ¿Qué fue el consejo? No, está bien, está bien. Sí, mamá también. No, por eso hace básquet. Vamos con el básquet. El básquet mejor. Vamos con el básquet. No, no. ¿Te acuerdan cuando yo...? Te voy a pedir, chico. Te voy a callarte. ¿Te acuerdan cuando yo decía y nadie me creía? Y ojo con el tenis, ¿eh? Sí. Es raro porque el básquetbolista en boca más que el fútbolista, ¿no? Bueno, chico, lo puedo presentar a Norro, que está hablando desde hoy. Claro. ¿Cómo te va, Norro? Muy bien, muchas gracias. Gracias. No rotan un cumple. No rotan un cumple, ¿vieron? No rotan un cumple. ¿Estás bien? Ahí, perfecto. Bárbaro. Estás bien afeitado, estás bien vestido. Sí, afeité y sí, pues sí. Vengo al lado tuyo. ¿Por qué ponés esta canción, chico? ¿Cómo va con Andino? Muy bien, muy bien. Perfecto. Un saludo. ¿Cómo es la convivencia con Andino? Perfecto, ideal. ¿Es bueno Andino? Sí, muy bueno. Yo no lo conozco en persona. Sí, sí. ¿Es fachero o sí? Te lo cruzaron a un beso. Te lo cruzaron a un beso. No, no, no. Es fachero. No, muy bueno. Alabaró un genio. ¿Sí? Mirá. ¿Y al aire cómo es? ¿Cómo es la intimidad con Andino? También, igual, igual. Vos tenés intimidades con mucha gente del espectáculo. Sí. Has estado con Pampita, ni más ni menos. No en pareja, ¿eh? No, trabajó. Ha estado teniendo otro tipo de relaciones. Trabajé muchos años. Trabajó muchos años. ¿Y Andino? Andino, sí. ¿Del 1 al 10? No, 10. Ah, 10. 10 total. Sí, 10 total. ¿10 total? Sí, generoso soy. Es un fenómeno para lograr. Sí, sí, la verdad que la hemos pasado muy bien. Sí, Pampita, muy bien. Sí, sí. ¿También, generosa? Sí, sabés que sí. Sí, ¿sabés que sí? ¿Dónde estuviste? Pampita Online, ¿no? Pampita Online, sí. ¿Verdad qué programa lindo? No, muy divertido. Lindo, lindo. Lo miraba, lo miraba. Le iba muy bien al programa. Le miraba a la gente, pero era buenísimo. ¿Cómo que no lo miraba a la gente? ¿Cómo que no? Le iban muy bien. Chicos, ni lo más andando. No, no, vos decís el de Telefe. Álvaro de Sendelo. Yo estuve en el otro. Álvaro. Él estuvo en el de Cable. Álvaro, de Sendelo. Igual no tenía rating. No, no. Basta, una cortita. Saluda a Villamor y arranca con los títulos. ¿Cómo le va, Lautaro? Yo tengo calor, chicos, no sé ustedes. Sí, está calor. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, querido? Vale, bien. No le aplauden nada a él. Sí. Gracias a la muchacha. Es como que quedaste de ayer sentado acá. Sí, quedé ahí directamente. Y ese corte le queda muy bien. Por recomendación de la cara del señor. ¿Cómo? Que por tu recomendación me corté. No, el pelo te quedó hermoso. No me funciona, ¿eh? Yo voy a caminar hasta acá. Igual no me siga la cámara. ¿Cómo? Para lo que yo quiero no me funciona. ¿Y para qué lo querés? Nada, te puedo contar. Estamos al aire. ¿Algún policial, algo de información? Sí, por supuesto. ¿Me enteré que un oficial de servicio penitenciario? Sí. Estaba manejando una camioneta robada, la frenó la policía y le dijo ¿Qué querés si trabajo con presos? Bueno. De verdad, formación, ¿eh? La respuesta es buenísima. Formación. Le dijo, el señor lo frenaron, ¿viste? Servicio penitenciario federal, iba en la camioneta, esta Citroën, que son como una cangú. Señor, papeles. Ah, no. Ah. Le puse que la patente no va con la camioneta. No, tampoco. Lo nada. Y bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés si no cobramos nada? Y encima trabajo con churros. ¿Qué querés? Me la dieron, amigo. ¿Qué onda? Soy policía, soy penitenciario. Vos sos policía, mirá para otro lado. Está detenido, sí. Ahora, de ser quien cuidaba a los detenidos, va a compartir celda. Bueno, veremos por cuánto tiempo. Bueno, arrancamos con el programa, chicos. Vamos acá, vení, dale, vamos. Uno de los primeros títulos de este día, domingo. Ahora, en vivo, el domingo, la información nos lleva rápidamente a la salud de Jorge Lanata en estos momentos. Cadena de oración por uno de los periodistas más reconocidos de la República Argentina, diría de Sudamérica también, quien ha estado en la ciudad de La Plata, ha fundado un diario que después, bueno, no lo ha ido del todo bien, el diario de Bonales, pero tras las dos recientes intervenciones por isquemia intestinal, es algo muy delicado. El periodista Jorge Lanata regresará el próximo lunes al quirófano del Hospital Italiano para someterse a una tercera operación, Gaby. Exactamente, exactamente. Mañana Jorge Lanata va a someterse a una nueva operación, por lo menos es lo que tiene programado el equipo médico que lo está atendiendo en el Hospital Italiano. El día viernes iba a completarse la operación de isquemia intestinal, como vos bien decías, Sale, los médicos decidieron hacer la intervención quirúrgica, pero no en ese sentido, sino hacer lo que se llamó una inspección orgánica del abdomen de Jorge Lanata. Esa operación duró aproximadamente una hora. Luego, Lanata volvió a terapia intensiva justamente para seguir controlando su estado de salud porque la culminación de la operación de isquemia intestinal podía causarles efectos colaterales no deseados. Por eso es que se reprogramaron las intervenciones y para mañana, si los parámetros médicos dan, Jorge Lanata volverá a ingresar al quirófano con esta cadena de oración. ¿Está consciente? Gaby, Gaby, ¿está consciente? No. No, él está entubado y está sedado justamente porque la operación esta que dice la segunda operación que ya tiene hecha Jorge en estos casi cuatro meses que está internado salió bien y pueden hacer la del día de mañana. Si la de ayer hubiese salido mal no le hubiesen podido hacer la de mañana. O sea que la cadena de oración está muy bien pero por suerte él tiene un corazón chicos de fierro. Se está bancando. No, tiene ganas de vivir. Murísima, tiene muchísimas ganas de vivir. Cualquier otra persona en su estado ya no estaría con nosotros. La verdad que tiene muchísimas ganas de vivir. Bueno, por supuesto hay entre la familia resquemores que eso entre las hijas y su esposa pero yo creo que también es propio de una desesperación que se hace en la familia cuando una persona está en un cuadro tan terrible y tan brutal como el que está pasando Jorge y como el que pasó tantas veces llegado el momento viste que empiezan las peleas todo producto del cansancio que también te da la... Yo lo viví por eso te lo digo que el cansancio de estar en terapia intensiva que se opere que no sabe si uno puede estar bien si está mal entonces bueno si bien la mujer y las hijas nunca han tenido buena relación la justicia hizo que además de su esposa ahora Bárbara Lanata que es su hija de 32 años también pueda decidir sobre la salud del padre de hecho la operación la anterior digamos la última que se hizo la decidió Bárbara y no la esposa digamos porque la esposa no estaba Ale dame lo urgente la información es urgente porque hace minutos nada más habló Elba Marcovecchio quien recién nombraba también Gaby Mandato y esto decía mira dame lo dale Elba un minutito antes de que entres te queríamos preguntar que sabés como pasó la noche pasó la noche bien y ahora lo vengo a ver esta si si así que eso es lo más importante pasó la noche bien y que dicen los médicos con respecto al lunes se puede encarar la tercera intervención que sería la definitiva por este tema de la isquemia es el plan ahora tengo que ir para allá gracias muchas gracias por favor gracias ahí estaba Elba ingresando al hospital en una situación bueno tratando de llevar tranquilidad pero al mismo tiempo se pide una cadena de oración muchos seguidores tiene Jorge Lanata en estos momentos también en redes sociales pidiendo una cadena de oración ahora Lautaro el tema judicial recién explicaba algo Gabi a esas cámaras de seguridad a eso que se vio porque esto mucha gente lo dice es análogo a Maradona cuando estaba en esa situación se empezaron a pelear familiares y demás y la situación es grave respecto a lo judicial si totalmente y aquí lamentablemente digo más allá de la parte emotiva sentimental y que tiene que ver con la persona por otro carril corre la parte legal donde se empiezan a enfrentar y donde empiezan a ver y que se bien interprete intereses encontrados bien circulados a aquellos que están rodeados a Lanata que esto es sabido tiene un patrimonio muy importante o sea la pelea solo por el dinero no dos días después dos días después que él se casó sí él hizo un poder donde le dejó toda la parte de su salud y sus bienes para manejar sí hasta por supuesto el día de su deceso porque después todo entra en sucesión a la esposa Elba Martínez exactamente estamos discutiendo para esto es real y me lo dice estamos discutiendo los bienes de Lanata con Lanata vivo no, 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 no ¿cómo que no? no solamente no solamente para, no, no Gabi pero la familia está discutiendo los bienes de Lanata con Lanata vivo claro pero no solamente una locura sí, sí pero no solamente dejó la parte inmueble del dinero sino también que decidiera o decidiese sobre la salud bueno, lo único vale sobre la salud ¿habló Bárbara? ¿habló la hija? claro a ver, dámelo dámelo a ver qué dijo a ver, está sí él se encuentra sedado todavía ¿verdad? sí, sí te consulto porque recién salió Elba y dijo perdón, cortito dice que vos no le avisaste hoy que iba a ser intervenido Jorge ella estaba angustiada por eso estaba a mí me avisaron ayer vine a verlo a mi papá a las 3, 4 de la tarde estuve una hora hablé con la jefa de terapia y me contó que hoy estaba pedido el quirófano para las 9 yo no nunca hablamos nunca ella tampoco nos avisa así que pensé que el hospital le avisaba me acaban de me acaban de contar que había dicho eso en teoría el hospital nos avisa las dos cosas las cosas a las dos no es que no es que no le quise avisar yo sabía desde ayer y pensé que ella también esto es gravísimo esto es gravísimo y ahora vamos a escuchar una respuesta de Elba ahora lo grave lo grave de esto son dos cosas no tienen comunicación las hijas con Elba cero porque imagínense que se tienen que enterar por los medios que está pasando con su padre hay videos donde vemos gente robándose la pisera con la nata ahí un cajón con dinero primero Próspero y después lo sumo también a Noronesto que obviamente también sabe mucho ahora hay respuesta de Elba a esto hay respuesta de Elba a esto pero Gaby legalmente si voy a lo llano con esa carta que recién explicaba Gaby Mandato no hay nada para discutir respecto de la respuesta de Elba que vos recién decías Ale se acuerdan que hace 10 días aproximadamente surgió un video en el cual supuestamente se ve a Elba Marco Vecchio en el escritorio de Jorge Lanata sacando algunas cosas y de alguna manera se supuso que ella estaba sacando esas cosas para rédito propio es decir que estaba hurtando algunas cosas que correspondían a Jorge Lanata esta era la acusación que venía del lado de las hijas bueno Elba Marco Vecchio estableció a partir de otra presentación que no fue el único que sacó cosas del escritorio es decir que hubo otras personas que sacaron cosas del escritorio de Jorge Lanata o que se habría quedado con cosas de Jorge Lanata y que justamente no sería ella poneme en vivo poneme en vivo Ale la puerta del hospital un cachito y ahí voy con Gundín enfocame en la puerta del hospital para que vean cómo está en este momento la puerta ya voy con Gundín ahí voy con Mauro mostrame un cachito la puerta del hospital primero toco con Norro esa es la puerta del hospital ahora ahora Norro y después voy con Gaby también es una locura lo que acaban de decir las hijas si algo pasa ahí se van a enterar por esta cámara que está mostrando ahora Mauro Gundín está bien si algo le pasa al padre se enteran por esta cámara no se van a enterar porque quien está ahora y quien firmó quien tiene un papel firmado por el mismo Lanata tiene digamos ¿cómo se dice? los derechos ¿cómo se dice? la representación el poder ¿no te parece increíble Norro? sí es increíble igual hay un giro importante también que se dio en las últimas horas recordá que la jueza esa famosa jueza que fue a ver sobre lo que era el bozal periodístico para que no se hable del tema dijo que las chicas pueden intervenir directamente es Bárbara la que puede intervenir en lo que tiene que ver con los temas de salud por eso el clínico el clínico estaba casi al costado el que lo venía atendiendo antes en la internación no tenía participación y en esta intervención que se hizo la semana pasada si el clínico tuvo preponderancia es más ahora habrá que ver entre Bárbara la esposa y hasta hay una tercera persona que forma parte de la justicia no es ningún familiar directo no es nadie en el caso de no acordar esta persona que forma parte del derecho puede tener una mesa de consulta con médicos y ver que es lo que pasa a futuro así que ojo que ya no es lo mismo Gaby Gaby Mandato hasta que entró Marco Vecchio la familia se llevaba bien digamos ¿no? sí lamentablemente la mala relación con Marco Vecchio es lo que hace que esto se destruya las chicas las chicas no querían que se casara o sea porque lo veían grande lo veían enfermo y decían papá ¿para qué te vas a casar ahora? si bueno esto es lo único que va a hacer es repartir la herencia de alguna manera como hija la puedo llegar a entender porque bueno decís una persona nueva que viene vos ya estás enfermo puede venir con buenas intenciones malas una como hija nunca lo sabe pero yo a Bárbara en el de ahí está le doy la derecha a Bárbara a Lanata ¿por qué? si en la anterior operación las chicas no se enteraron porque Elba no se los contó ¿por qué ahora que estaba Bárbara en la segunda operación se lo tiene que contar a Elba? pero era una familia amorosa los videos de Lanata no si ellas no se hablan ahora hay que ver si Lanata el mismo hospital sabiendo esta situación y que hay una jueza de por medio que está mediando no 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 me ha pasado a mi por que te lo digo pero el hospital no hace las cosas más el mismo hospital tiene que avisar a las dos partes no 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 si hay un documento firmado que la única cargo es Marco Becchio no no ahora la justicia dio que también Bárbara Lanata bueno hay que ver si fue notificado del hospital si fue notificado del hospital por eso se enojó Elba con el hospital pero vayamos perdón Ale vayamos a la operatividad vayamos a la operatividad si hay una urgencia vas a tomar tu trabajo pero el hospital tiene que entre comillas perder el tiempo en llamar a dos personas no puede haber una comunicación urgente a una no se pueden organizar eso es lo que creo que pensamos nosotros por el bien de Jorge pero tiene que llamar a una una tiene que dar la autorización y la otra también después se tiene que enterar voy con Mauro Bundin voy con Mauro Bundin Mauro buenos días como te va Mauro hola Ale compañero buen día para todos la realidad es que son horas críticas para Jorge Lanata como bien diciendo si quieren las últimas guardias no no que estás trabajando desde ayer estás en guardia es algo que hacen los periodistas y Mauro por eso tiene información y quería ir con él Mauro prácticamente pasó la noche en ese lugar ahora la situación ahora como estás ahí Mauro el tipo de movimiento que es lo que observás que presentís vos como periodista también las horas son críticas verdaderamente las horas son críticas en un principio se especulaba que se le iba a realizar y lo digo en pasado pero también podría ir en presente porque no está claro que va a acontecer en el día de mañana con la operación que en un principio pensaban realizarle una nueva intervención a Jorge Lanata esto es para unirle el intestino y esto no está confirmado esta es la intención médica aunque estamos hablando de un paciente que verdaderamente está muy grave que verdaderamente está en condiciones físicas muy disminuidas y que una nueva intervención con el postoperatorio correspondiente sería muy pero muy complicada y no podría soportarlo por eso es que están viendo qué es lo que van a realizar a esta hora si tengo que ser sincero aunque la crudeza en el relato marque justamente una situación muy pero muy complicada es hasta que el corazón aguante para eso son títulos lo que acaba de decir Gundín lo que acaba de decir Mauro es así es literal es así hasta que el corazón aguante es que es así por eso dije hablé de la crudeza Ale porque la realidad es esta de Jorge Lanata por todos sus antecedentes porque le han sacado 60 centímetros la semana pasada en la primera intervención cuando volvió aquí al hospital italiano hace 6 días le han sacado 60 centímetros de intestino una segunda intervención que no fue lo exitosa que esperaban si la primera cuando le sacaron estos 60 centímetros del intestino y una tercera operación que es imperiosa esto de unir el intestino es imperioso a ver le sacan una parte se puede hacer o no y se puede volver a unir eso 60 centímetros es impresionante claro 60 centímetros del intestino Mauro nosotros recién hablábamos del hospital yo te digo por haberme comunicado con gente de adentro y que está laburando como bien haces vos de guardia en las adyacencias un laburo encomiable y de respeto porque acá hay que esperar me parece a mi por eso te quiero preguntar que se planteas vos y que observas silencio pero del respetuoso no silencio del que genera misterio que ves ahí que olés en el lugar si tal cual tal cual tal cual silencio respetuoso porque más allá de las cuestiones judiciales y estas cuestiones si se quiere que ustedes estaban analizando y también allí en el piso familiar siempre alrededor de Jorge Lanata estuvo el respeto y el hermetismo bueno este es también el caso de hecho hace 5 días que no hay un parte médico y para que el parte médico se realice tiene que tener el consentimiento familiar para que salga un parte médico oficial del hospital esto no solo porque es Jorge Lanata cualquier parte médico de cualquier ser humano debe tener un consentimiento familiar consentimiento familiar que no tiene por eso es que no están saliendo parte médico justamente por parte del hospital italiano en todo este hermetismo y extraoficialmente uno puede empezar a averiguar a mi me ha tocado también estar durante la semana aquí trabajando y la realidad marca lo que les decía una operación que está estipulada para mañana pero que no es una confirmación que se realice por el deterioro de salud que tiene Jorge Lanata y las complicaciones que genera una intervención de estas características por eso digo hermetismo tranquilidad mucha exactitud a la hora de justamente informar pero también la realidad marca que es un cuadro crítico y ante eso esto que decía anteriormente ahora vuelvo a Gaby Mandato para hay respuesta de Marcovecchio a lo que decían las hijas de Lanata está el video ese lo tenemos porque también hay que prestarle mucha atención dame la respuesta de Marcovecchio a las hijas de Lanata mirá cuando llegaste porque no sabías el horario y cuando eso fue una cuestión que pasó pero no quiero traer acá inconvenientes internos que no tendrían que haber pasado ¿no te avisaron? dejémoslo se dijo también que a Bárbara no le habían avisado de la operación del miércoles como fue no, no imposible imposible le avisó el médico delante mío recién dijiste al revés hoy sucedió que Bárbara se ve y no te avisó yo lo que no quiero en este momento es más despelotes no tendría que haber pasado lo que pasó hoy a la mañana no no me parece que no era el espíritu de tomar decisiones conjuntas que valgan la redundancia lo pedí expresamente dejémoslo esperemos que no se repita no hace bien a Jorge no hace bien a los nervios de uno la pregunta de Guati es contundente y la respuesta de ella es desmintiendo lo que dijeron las hijas o sea entendamos la situación para no ser tan duros mientras Jorge está peleando con su vida y lo que acaba de decir Mauro Bonina hasta que el corazón aguante afuera está pasando todo esto afuera está pasando todo esto que es gravísimo ¿no? estamos hablando de la nata peleando por su vida y una persona afuera diciendo no, que me avisó que no me avisó que me dijeron que no o sea para nosotros periodísticamente Ale eso es lo más importante la salud de Jorge Lanata hoy por eso muy bien Mauro está allí dando la información médica que es lo más importante y urgente para nosotros hay otro tipo de discusiones pero la cuestión colateral que tiene que ver con la pelea de la familia estamos hablando de uno de los periodistas más influyentes en la historia contemporánea argentina es decir no estamos hablando de una persona así nomás de la farándula no estamos hablando de una persona del mundo del espectáculo que recién está llegando no estamos hablando de una persona muy influyente en la historia contemporánea argentina entonces desde ese lugar y desde el punto de vista humano nos tenemos que focalizar en la cuestión médica el otro día cuando se le realizó la intervención por isquemia intestinal en el quirófano los médicos decidieron que terminaban parcialmente con esa operación porque esto es minuto a minuto y los parámetros no podían continuar no estaban respondiendo porque para salir indemne de esa operación si se la culminaba de esa manera debía volver a terapia intensiva para los controles y cuidados extremos que requería en ese momento está en manos había que estabilizarlo hay que decir la verdad chicos en ese momento había que estabilizarlo por eso no estaba jugado era muy jugado seguir operándolo Gaby mandato respecto a lo que dice Elba ella tiene razón que le tendría que haber avisado a ella también pero lo que dijo la jueza es que cualquiera de las dos podía decidir si una no estaba si necesitaba una operación ya estaba Bárbara Bárbara ¿das la autorización para que la operen? yo como hija si doy la autorización no pueden llamar a una llamar a otra mientras tanto el hombre necesita la operación no, no, bueno pero eso eso es culpa de la clínica no, no, obvio que no no ah, bueno el problema es que ella tiene que resumirlo mirá, mirá justamente por eso a la nata y es verdad lo que me dice a la nata y es verdad si uno lee las redes sociales lo tratan mejor las personas que cuando estaba bien lo bardeaban en twitter que lo que está pasando ahora con la familia porque no estamos lo que vemos ojo es lo que vemos no es lo que dice Alejandro Pueblas es lo que demuestra es lo que acabamos de ver lo que se ve para la afuera es que se denuncian por robo que pareciera que se están repartiendo la herencia de alguien que todavía está vivo el ingreso de comida el hospital me lo dijo a mí no, me lo dijo a mí no, no me avisó qué sé yo para recibir información voy con Gundín voy con Gundín Mauro Mauro voy al móvil con Mauro sí sí Ale a ver cuestiones a tener en cuenta son 120 días lo que lleva internado Jorge Lanata 120 días entre derivaciones y traslados y algo a tener en cuenta que más allá de la isquemia intestinal que reiteramos es una disminución del flujo sanguíneo hacia el intestino que fue lo que termina derivando en esta nueva intervención Jorge Lanata hace 6 días fue derivado nuevamente al hospital italiano por una infección generalizada eso es gravísimo y falla en diversos órganos sí o sea no sólo es la complicación que le generó esta isquemia intestinal sino que ya había retornado al hospital italiano con un cuadro de salud muy disminuido y esto también hay que tenerlo en cuenta y que habla del deterioramiento si se quiere que tuvo en estas últimas semanas sobre todo nos están viendo mucho en redes nos están viendo mucho en redes y la gente está opinando respecto de Jorge Lanata de lo que está informando Gaby de lo que está informando Mauro Bundín la red X está respondiendo porque nos están viendo mucho y esto nos tiene que poner a nosotros en eje de lo que representa Jorge Lanata más allá de las discusiones que tienen que ver con la familia lo que representa Jorge Lanata para la contemporaneidad la cotidianidad de los argentinos en los últimos tiempos fue sin duda una de las voces más influyentes del quehacer nacional fue un hombre que se enfrentó desde un grupo muy importante de medios al gobierno que fue hegemónico durante 10 años en la Argentina fue la voz cantante para muchas personas que justamente políticamente estaban en la vereda enfrente de ese gobierno por lo tanto hay mucha gente que lo sigue que se ha hecho fanática de Jorge Lanata y que en este momento está sufriendo a la par de él que lo que ve colateralmente y nosotros debemos informar por supuesto lo está haciendo muy bien Gaby lo está haciendo muy bien Lautaro de lo que es el entorno familiar y lo que se está discutiendo respecto de lo judicial lo económico lo administrativo por supuesto lo vamos a informar pero tengamos en cuenta que la gente nos está viendo por la importancia la relevancia del personaje que en este momento está luchando por su vida totalmente lo que decís eso es absolutamente cierto es uno de los números uno eso no cabe ninguna duda creo que absolutamente para nadie ella lo demostró durante toda su vida pero a mí me parece que la esposa puede tener ahí voy con Gondín otra vez a mí me parece que la esposa puede tener un papel que él haya firmado que ella se puede hacer cargo de todo y puede tomar todas las decisiones pero si una jueza le da a la hija también tomar una decisión no nos podemos enojar porque la hija toma una decisión o sea es la hija llegaste hace 5 años él va todo divino todo bárbaro llegaste hace 5 años lo que firmó la nata es la voluntad de él también pero es la voluntad de la nata pero es la hija y tiene 30 años bueno bueno pará pará ahí te voy a chocar porque la voluntad si la nata firma un documento con otra voluntad la verdad es que importa importa poco que las hijas sean hace 30 años las hijas es así vos cuando dejas una persona que fallece deja una herencia ahora el problema que la nata está vivo está bien el problema es que la nata está vivo y tiene ganas de vivir y lo dijo recién Mauro Bundín aparte Ale si hay algo que destaca es la inteligencia mirá escuchen pará venga síganme chicos de a uno no coincido fíjate la gente que no toda lo quiere está bien porque es una persona que genera amor o odio como todos los que trabajamos en los medios que comentarios de M dice en un momento tan delicado podés no querer a la nata pero esto aplica para cualquier persona que está luchando con su vida está bien está luchando por su vida sería pero se entiende el mensaje no mirá yo no sé no quiero dar yo no sé si Vero por ahí lo odiaba la nata ¿está bien? por ahí lo veía decía che este mentiroso al aire no sé o lo que se le ocurra o de otra bandera política o ensobrado lo que quieran pero sube esto y no es familiar ¿está bien? sube esto a las redes sociales y no es familiar ahora escuchar a las hijas que dicen no me avisaron Marco Becchio quien está ahora en la pareja actual dice sí les avisé ver un video que supuestamente le están robando una denuncia penal de que le está robando a Jorge ahora quien está en pareja ahora en este preciso instante con Jorge Lanata es ella eso le guste si no les gusta ibuprofeno ¿qué va a hacer? porque es quien está en pareja es quien está ahora hace 5 años con él es quien Jorge el mismo Jorge eligió para que lo acompañe es quien Jorge escribe un documento de que le cede que lo acompañe en la salud ¿te puede gustar? sí ¿te puede gustar? no pero es lo que Lanata firmó es lo que Jorge mirá mirá alguien que nos está viendo estoy viendo el programa no se puede desheredar a los herederos forzosos hay que ver si esto es verdad el propio las hijas de Lanata solo pueden disponer del 30% ejemplo donarlo dice el poder que les dio es solo para administrar y disponer de los bienes mientras él no puede y él va a partir del casamiento en adelante pero ya estamos yendo a un lugar muy fuerte los testamentos eso funciona en la jurisprudencia norteamericana lo que vemos en las series en las películas norteamericanas que alguien deja un testamento y deja afuera a un familiar aquí no corre en este país no existe aquí por ley los herederos son forzosos los hijos es hacia el costado y hacia abajo mujer e hijos la mujer también a partir del día exactamente se casó cuando los bienes son de ambos a partir del casamiento los bienes son de ambos se comparten hacia el costado y hacia abajo esos son herederos forzosos por eso es lo que está diciendo en este momento la que nos está bien bueno muchos mensajes para esto muchos mensajes de esto voy rápido con Gundin y ya me tengo que ir del tema pero se va a quedar Gundin ahí Mauro te vas a quedar todo el día ahí seguramente vamos a estar atentos y hay que decirlo y también hay que lamentablemente ser duro y crítico con esto esto es minuto a minuto Mauro si tal cual tal cual por eso estamos acá desde hace ya un largo tiempo por eso estaremos aquí durante por lo menos el transcurrir de las próximas horas para ver que es lo que acontece porque esto es minuto a minuto esto es momento a momento el estado de salud de Jorge Lanata reitero es muy delicado y también es momento a momento para confirmar o no si se le va a realizar esta operación que es imperiosa y que está estipulada en un principio para el día de mañana que es unir el intestino por el momento la fecha es mañana el cuadro de salud del propio Jorge Lanata indica que esto está en veremos va a ser cuando el cuerpo de Lanata resista esa operación en un ratito vuelvo con Mauro y Mauro vos cualquier obviamente producción tiene prioridad Mauro nosotros tenemos que seguir obviamente con el tema que armamos en un ratito vuelvo con Mauro con Mauro me meto en otro de los títulos importantes de este día domingo también que vamos a estar compartiendo porque lo de Rainbox que Rainbox lo dije bien que bien que habla en inglés nativo a veces me equivoco no sé en que idioma hablar la estafa que se dio en San Pedro en una ciudad prácticamente estafada gran porcentaje de la población claro la gente empezó a mirar la noticia de San Pedro y dijo pará che en mi ciudad está pasando y otro dijo che en mi ciudad hay otra aplicación que se llama Rambo y otro fue che en mi ciudad hay una que se llama Rimbo che pero en mi ciudad hay una que se llama Ranchi y así empezaron a ver ganestafas una de ellas es Casilda claro la localidad de Casilda Villamor donde vecinos dijeron che pará provincia de Santa Fe nos están estafando todos exactamente primero con lo referido particularmente a San Pedro ya lo realizó el pedido el fiscal Matías Dilelo dos detenidos hablamos de Luis Pardo y Martín Liberati detenidos mientras son por supuesto investigados por esta estafa ya no hablemos de presunción presión preventiva sería exactamente ya no hablamos de presunción porque están los elementos ya para poder determinar que estamos hablando ante una estafa de hecho se bueno las imágenes que estamos viendo en estos momentos es para donde ahora se va a derivar la investigación que tiene que ver ya no solo con una estafa piramidal sino con pistas que apuntan al lavado de dinero y a donaciones y auspicios que nadie puede explicar esto es mucho más grande ¿a donaciones? claro ¿la donaciones se explican? dame la foto de los detenidos a ver dame la foto acá lo tenemos los detenidos mirá acá están los detenidos aquel estaba por ir a la cancha de la argentina se ve y este es el otro detenido Martín Liberati Martín Liberati y Luis Pardo que son quienes vamos a decirlo no es que arrancaron esto quienes empezaron a ofrecer la aplicación y manejar diferentes cosas en esta localidad ahora esto se extiende con otros nombres a otras localidades así que atención lo que pueda llegar a suceder nosotros en un momento vamos a tener el abogado quien está llevando adelante esto investigando que es lo que sucede de las víctimas y lo vamos a tener exclusivo aquí en vivo el domingo también para que nos cuente y nos explique que es lo que está sucediendo ahora porque hay un vacío legal en muchas de estas cosas enorme Prosperi o sea hay un vacío legal que vos decís che bueno voy a ir preso si ah pero viste que acá mira el artículo habla de tallado en piedra no habla de aplicación de celular habla de tallado en piedra ah pero quedó viejo sí pero ahora es una aplicación habla de aplicación aplicación celular no había celulares che cuando se escribió esto bueno es la regla número uno lo que no está prohibido claro está permitido está permitido y ahí es cuando la palabra es lo que lo que dijo este me parece ¿no? querido Gaby es lo que dijo Ale que es hay un vacío legal que es y su bueno el conductor buenísimo no y en función de eso tenemos que decir que hoy en San Pedro hay víctimas vamos a poner así porque hasta que no falle la justicia y de que esto efectivamente es una estafa tenemos que colocarlo en signos de o entre comillas hay víctimas que le están echando la culpa a los medios por destapar esta olla porque no van a cobrar la plata que pusieron hay víctimas que se dan cuenta que no son víctimas pero que esas personas iban a cobrar estafando a otras ahora si sigue entrando gente no pasa nada ¿está bien? no pasa nada por eso es una estafa piramidal es que un día la aplicación sigue activa Argentina deja de tener ciudadanos que quieran ingresar la aplicación sigue activa la aplicación sigue activa vos podés entrar guita en la aplicación esto es increíble vos te querés bajar la aplicación podés podés entrar guita pero no la vas a cobrar no la vas a cobrar por lo menos ahora bueno Pardo uno de los detenidos decía tengan paciencia lo escuchamos en un audio hace muy pocas horas tengan paciencia cuando esto se aplaque cuando esto se calle ustedes van a cobrar tengan paciencia que van a cobrar si esto sale de los medios y con el vacío legal que hay estos tipos que dan en libertad van a seguir con la aplicación pero no tengas duda y le van a decir al usuario che quédense callados porque si vienen los medios no van a cobrar ¿no? porque hay gente que estaba muy a favor hay gente que decía che pará yo hace tres días andaba en bicicleta andando con una moto y otros le decían pará yo me compré zapatella y otros le decían no mirá yo en local te acordás que vendía solo empanadas ahora vendo pizza empanada chorizo y parrilla tengo todo completo sí pero esto es como viste que ahora se está festejando que bajó la nafta del dólar viste que te lo suben 600% después te lo bajan uno y dicen somos unos genios bueno esto es un poco lo que pasa con este tipo de estafas en el sentido de que ganás un ratito un poquito pero esto es una timba es una timba es que muchos ganen para que va avanzando más gente pero te cuento el canal de telegram sigue activo todo sigue activo que dice que pusieron no lo último es hablaban de donaciones lo último es del 11 de octubre donde ellos muestran diferentes acciones solidarias que fueron realizando por ejemplo yendo a cortar pelo donaciones de comida a la auta no le cortaron lo llaman que la fundación un viaje de caridad y muestran las diferentes situaciones que fueron haciendo pero esto nos podría dar claridad lo van combinando más allá del el famoso ario de las 21 horas ya me siento estafado poneme la de Rocky papá me voy rápido con Mauro que entra Elba a ver vamos 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 dámelo vivo dámelo a ver va bueno Elba este domingo venís acompañar a Jorge primero ¿cómo está? sé que son horas complicadas pero estable no no está estable está estable y me están esperando los acá los médicos y Jorge ¿qué es lo último? ¿qué es lo que va a pasar con la operación de mañana? hay que esperar a mañana mañana obviamente que es un día que genera un poco de nervios por la anestesia y por todos pero él está en las mejores manos médicas y también en la fe y en la oración de la gente ¿está confirmada la operación de mañana o esperan este día para ver cómo continúa Jorge? todas las cuestiones médicas cuando uno dice confirmada es relativamente confirmada porque lo que deciden son los médicos te agradezco mucho gracias lo último que te pregunto sé que no te gusta hablar mucho pero el tema con las hijas ¿estás teniendo contacto con eso? dejémoslo dejémoslo decir es Dios quiera que decir estamos mejor ¿confías? sí, obvio gracias Elba vení, vení che bueno, increíble Mauro ahí vuelvo con Mauro primero con las hijas todo mal y está casi confirmando que está estable Jorge que podría ser permeable la operación de mañana vamos con Mauro Mauro bueno nada creo que acaba de decirte recién que acaba de ser permeable la operación de Jorge sí Ale a ver algunas cuestiones que me han quedado de la percepción y otra de de lo que se puede saber primero el lenguaje corporal también habla y me da la sensación que por lo menos lo que percibí yo estando aquí cara a cara con Elba que la confianza está más depositada en la fe que en otra situación sí lo que decíamos anteriormente prácticamente que lo confirma la realidad indica que aunque el quirófano ya esté solicitado aunque la fecha ya esté estipulada no está confirmada la operación del día de mañana justamente por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra Jorge Lanata y después lo último uno se lo debía preguntar por supuesto no al principio porque lo más importante es la salud del propio Jorge sino también en esta cuestión que tiene con las hijas sí lo que puedo informar que en las últimas horas el contacto entre los abogados de las partes se dio y se da y que están en contacto esto no significa que esté contacto él va con Bárbara o con las hijas de Jorge nosotros lo circunscribimos a Bárbara porque es la hija mayor la que toma mayor preponderancia pero son dos las hijas de Jorge ambas mayores de edad pero el contacto entre los abogados de una parte y otra está sí el diálogo entre las partes se encuentra abierto lógicamente no desde los protagonistas principales sino de los protagonistas secundarios como son los abogados pero el diálogo está hace algunos minutos bueno nosotros lo veíamos ahí estaba estaba entrando Elba nosotros estamos aquí lo que pudimos observar después también cuando cuando entraba Elba es el abrazo con la gente de seguridad el abrazo con la gente que trabaja aquí aquí en el lugar pero lo importante es que hasta ahora Elba ya está dentro aquí junto a Jorge Lanata a la espera de lo que serán reitero horas cruciales para determinar qué es lo que va a suceder si lo operan o no a Jorge Lanata en el día de mañana que lástima que lástima Mauro chico vale que le hable de las hijas de su propio esposo y diga eso es algo que no quiero hablar y bueno o sea la verdad realmente que feo haber llegado a esta situación en un momento donde una persona se está no quiero decir la palabra pero está gravísimo está pasando mal está gravísimo digo no poder conciliar ni un poquito en este momento quizás el más importante de la vida de Jorge la verdad que no tiene la culpa nadie pero qué feo o sea qué terrible que ni en ese momento puedas decir no, sí, la vi pasó le comenté le dije fuerza qué feo que ni una parte ni de la otra ¿no? qué feo que no se puedan tirar fuerza entre ellas que lo único que quieren todas según mi percepción es que esté vivo que esté bien que salga todo bárbaro la operación de mañana sé que se pueda dar digo qué lástima qué lástima que no se pueda dar y me parece que la culpa no la tiene nadie pero no se puede dar o la tienen todo porque cuando cuando Mauro se acerca digo la respuesta o la no respuesta fue contundente Mauro vos recién hablabas de semblantear me parece que fue claro no sé qué le diste vos o sea este no sí no hay otra palabra sí sí por supuesto y uno también periodísticamente sabe que más allá reitero que las primeras preguntas tienen que estar destinadas a Jorge Lanata a la salud de Jorge Lanata porque en definitiva es lo más importante también uno sabe que cuando va a abordar a un protagonista si empieza por la pregunta más incómoda después la nota se torna imposible o directamente no se torna bueno justamente por eso dejé la última pregunta porque sabía que iba a haber una especie de evasión y finalmente fue lo que lo que sucedió por supuesto Bárbara no está han coincidido físicamente en algún momento cuando digo físicamente digo dentro del del edificio del hospital italiano donde está internado Jorge Lanata hace seis días nuevamente internado desde hace seis días han coincidido aquí pero no se han cruzado no han estado juntas junto a su padre también pero bueno vamos a ver si llega también Bárbara la hija mayor de Jorge Lanata aquí al hospital en este domingo chicos estemos atentos a Mauro de lo que pueda suceder pero dame esto urgente que tengo ahora dale vamos el link o desde la aplicación de un celular ¿no? algo que estuvimos hablando íbamos comentando y es como que la justicia argentina está más vieja que siempre corre atrás ¿no? no puedo nombrar a nadie en esta mesa pero está muy vieja la justicia argentina está muy vieja la justicia argentina lo presentamos a Adolfo Suárez que se presentó aquí Adolfo ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿usted es abogado de una de las víctimas? soy abogado de las víctimas de las víctimas en general mi socio es Omar Sáquer así que uff bien rodeado doctor estamos gran abogado para Omar como profesional me ha representado a mí es gran abogado después no nos hacemos responsables del resto de cosas del asado no te hace responsable claro obviamente estamos trabajando con los damnificados realmente bueno ayer están imputados y detenidos demorados dos de los principales responsables pero hay muchos responsables más en esta cadena de una supuesta estafa por esquema piramidal bien mirá la estafa piramidal arranca porque llegó Selmira Selmira llegó a San Pedro y dijo Selmira tenés que ir a cubrir una estafita entonces dijeron que no la china es bárbara que china la china que nos la china esta que nos hace que nos hace la china que china como si hay una china que a nosotros nos enseña a invertir en la bolsa la que aparece de 21 a 22 de 21 a 22 la esperamos en YouTube viste la china digo como no me están viendo la china no me están viendo a mí porque ella sabe maquillarse los ojos y todo y les explicaba compren esta moneda compren la otra moneda pará pará ahora busquemela la china la está buscando porque después cuando la empecé a mirar la china digo ah mirá la china hace maquillaje pero después te explica te dice che porque a las 7.45 tenés que comprar esta moneda que crece la moneda crece y tenés que comprar mirá esta moneda no existe la acabo de tipear ahora se llama Yun 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 vos comprala que esta moneda en dos mil que no estoy mintiendo mirá ponelo dale la estafa piramidal de San Pedro sigue creciendo tras la confirmación de la contratación de dos actores polacos para simular ser directivos del consorcio de caballeros ahora se devela el misterio de la china Ali hola a todos soy Leon Me uno de los analistas del próximo consorcio y también de Nana para todos los vecinos de San Pedro ella es la encargada de dar las señales salvadoras para comprar y vender Nana y yo se unirán en un evento de invitación de invitación yo personalmente invitaré 600.000 de Tether y Nana también invitará 400.000 de Tether pero América Noticias está en condiciones de afirmar que la famosa China no es China es una actriz que vive en Tailandia y dice llamarse Cristina a ella se la encuentra en una plataforma en donde se contratan actores medio pelo para grabar videos acá la vemos a la China dando una señal de qué maquillaje comprar también se presta a dar señales de cuando comenzar una pelea Cristina cobra entre 10 y 150 dólares para grabar un video y según los dólares que uno le transfiera es el esfuerzo que le pone la actriz al mensaje 150 dólares es el costo de este video que es viral en San Pedro y que tiene más de 250 palabras el video está grabado en HD y la supuesta China se puso un vestuario que le fue solicitado por el responsable del consorcio de caballeros de la noche ahora solo resta saber quién realmente contrató a los actores para estafar a miles de personas en Argentina yo me voy a cuidar porque voy a empezar a cobrar po' palabras en el canal doctor esto es impresionante es real esto es real no esto es posta si si es posta y la gente lo miraba no solamente la gente lo miraba es la segunda moneda de San Pedro como el USDT es la segunda moneda de San Pedro vos vas a un comercio y te dicen nosotros vení compré y compré con o sea cuando vos tenías la famosa criptomoneda comprabas con esa criptomoneda en tu billetera virtual ibas y comprabas o comprabas y te daban un descuento en porcentaje o ibas a la financiera y retirabas en dinero con un 7,5 para entrar a la billetera salir de la billetera y volcarlo a pesos o a dólares usaban lemon para eso lemon lemon bueno lemon no tiene nada de malo no 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 el tema no es la billetera virtual el tema es cuando pasas a la plataforma cuando quedaron retenidos los fondos ahora después de todo esto que se conoció quedaron retenidos en la plataforma ahora esta gente porque digo más allá de que es medio risueño el video la chinita no la china es genial tus clientes no son a ver este pueden quebrar gente o están quebrando gente que quebrando no de los huesos no no claro quebrando económicamente hablando que por ahí tiene un manguito que cobró que juntó con mucho esfuerzo digamos este como como lo observás y como se encuadra esto no la gente hay gente que le sigue creyendo que está convencida porque está en el mejor momento pero hay otros que están llorando eso te iba a decir yo voy mucho a San Pedro tengo una amiga y voy paro siempre en un hotel de por ahí y ella tiene invertido si y yo hablé con ella no quiero decir el nombre porque a él le gusta que lo diga yo hablé con ella y ella me dice que ella va a cobrar dentro de 15 días y que los que estamos equivocados somos nosotros así es o sea y que gracias a los medios se atrasó 15 días o sea por culpa de nosotros que lo estamos haciendo visible se atrasaron 15 días porque no sé qué fue me explicó no sé qué fue lo que hicimos nosotros que por eso hizo que la aplicación se atrasara 15 días pero que ella está convencida yo estoy hablando de una persona que puso 100 mil dólares sí vendió la herencia de la casa de la mamá para ponerlo y ella está segura que dentro de ya menos porque me dijo 15 días hace unos días dentro de 13 14 de 10 12 días y ella va a cobrar un cliente mío puso 300 mil dólares ¿cómo? 300 mil dólares ¿cómo la hizo? no de una herencia la venta de una herencia han vendido cosechadoras también me preguntó porque yo hace 6 meses ¿cuánto es 300 mil dólares? es un montón de ¿cuánto es 300 mil dólares? lo tenés que multiplicar por 1150 hágame esa cuenta a ver póngame en pesos póngame en pesos cuánto es 300 mil dólares ahora la puso y ¿cuánto iba a cobrar supuestamente? ¿el doble? bueno vos automáticamente eso llegás a fin de año con un millón de dólares exactamente de dólares 330 mil millones de pesos rápido 330 mil hay si no hace 6 meses yo tengo aproximadamente mil clientes en San Pedro en nuestro estudio que tiene hace muchos años y me preguntaban che ¿puedo poner hace 6 meses? me vienen preguntando todos mis clientes de los mil todos ¿qué te parece la China para poner un poco ahí en la China? ¿cómo? todos me preguntaban cobraban una indemnización ¿tú sos de allá? no soy de San Nicolás ¿y la gente te llamaba? yo tengo estudio en San Nicolás en San Pedro en Campana y en Rosario y te preguntaban amigos tuyos che vamos a invertir en esto solamente en San Pedro porque esto pasa un fenómeno ahora y en otros lugares claro me decían doctor ahora que cobré la indemnización por un retiro voluntario por lo que fuese ¿le parece que invierta algo en la China o ponga en la China? ¿qué mata que en la China? empecé a informarme que era la China entonces en las mesas de café porque esto es lo que tiene San Pedro mucho café tenés una estación importante a la entrada hablás uno con otro te creas con un vecino gente importante de boca en boca exacto ahora doctor y todos apostaban la China es lo mejor perdón su cliente que puso 300 mil dólares es un montón 350 millones de pesos ¿no? ¿cuánto aspiraba a cobrar? un millón de dólares un millón de dólares 100 millones de pesos más o menos ¿en cuánto tiempo? y fin de año aproximadamente también hay inocencia ¿no doctor? porque digo nadie te pueden prometer cualquier cosa menos que no hay este riesgo bueno pero hay gente que cobró eso es lo que decía o sea hay gente convencida porque en el esquema cuando fueron cobrando hay muchos que tienen 30 pusieron un ejemplo 2 mil dólares y sacaron 10 mil hay muchos que juntaban camote y pasó el tiempo y dijeron ¿cómo camote? claro porque en San Pedro se junta el camote la naranja entonces dijeron en Castro y hoy no voy más a trabajar vieja ¿qué te parece? ponemos un kiosco seguía metiendo a la china a la plataforma y si dio le devolvía porque seguía mientras ingrese gente por eso están enojados ahora se enojaron porque dejaron de ingresar personas no muchos aprendidos están enojados porque están convencidos porque les rindió realmente hay gente que se compró 4x4 porque las concesionarias te aceptaban el dinero es la segunda UST UST ¿se ayudó a comprar un auto de esta manera? sí te hacían un descuento ¿cómo un descuento encima? un descuento porque obviamente te cobran una comisión porque no estás pagando en moneda muy bueno no estaba bancarizado casi no, nada no hay nada bancarizado en el negro dame un informe este que es genial mira, entiendan esto mirá, mirá San Pedro se convirtió en la capital de la estafa piramidal el cuento comenzó en los primeros días de este año con una serie de posteos en redes sociales donde se prometía la libertad financiera y hasta colaborar con los más necesitados si se invertía en esta plataforma trucha de compra y venta de criptomonedas solo tienes que comprar una moneda específica en cierto tiempo y venderla a un precio determinado el cuento era el siguiente cada vecino que quería invertirse tenía que sumar un grupo de telegram para recibir seis señales semanales indicando los mejores momentos para comprar y vender monedas virtuales pero además tenían que bajar una aplicación trucha que simulaba un mercado de compra y venta de criptomonedas de esta manera cuando la china enviaba un mensaje al grupo de compradores todos los asociados compraban una falsa criptomoneda para chequear el éxito de la inversión los vecinos ingresaban a una aplicación trucha que mostraba cómo crecía al 2% diario 11% semanal y hasta un 80% mensual de la inversión inicial en dólares la farsa se terminó el día de la primavera la empresa con falsa sede en Singapur organizó un lujoso evento y como parte de la charla invitó a su CEO un tal Timothy Murphy nosotros no pensamos de Night Group como simplemente un grupo financiero estamos pensando de Night Group como un pionero de desarrollo económico global pero Timothy en realidad terminó siendo un actor polaco contratado por la China para montar un show delante de los inversionistas y evitar que la estafa deje de funcionar hasta el momento nadie sabe dónde está la China de las señales y si ella es el cerebro de la organización o también fue contratada para este gran cuento chino me hace acordar de Nueve Reinas y me hace acordar de los simuladores ¿cuánta guita manejaba doctor esta persona? esta persona aproximadamente hay un chino real reposta un chino chino puro en el pueblo el paladar viste le veías el paladar tenía la en San Pedro que tiene la moneda y manejaba la tiene posta si pero necesitaba un nivel de manejo de 3 millones de dólares semanales para poder dar respuesta al nivel de consumo de la tercera parte de la población ah un montón por lo tanto sumado a las financieras más otros lugares podemos decir unos 15 millones de dólares fácilmente manejaban chicos me llaman algún estafado o alguien quiero hablar hay mucha gente que está mucha gente que está enojada por estar estafada pero otra convencida otra convencidísima es que no creen ser estafados sino que ellos apuestan al riesgo lo dijo es una apuesta exactamente es como ir al casino a timbearle al casino yo tengo mis ahorros y los pongo toda la ruleta lo pongo un pleno al colorado me sale negro perdí todo me sale colorado lo duplico es sencillo ellos lo ven así pero hay gente que no fue como una timba fue como un método de inversión único para su finanza está Daniel que es uno de los que ingresó a esto se bajó la aplicación de todo es un damnificado Daniel como te va buenos días digamos que bien porque el doctor está trabajando mucho en esto ah muy bien Daniel como te llega a vos el ingreso a esta estafa mira yo trabajo en una escuela y por supuesto hay gente del ministerio de educación que está metida tiene metida mucha gente y bueno y ahora como escuchaba recién a tu compañera están a la espera de que la china lo devuelva ahora y realmente lo que está sucediendo me mata que Daniel perdón que te interrumpa tenés incorporada la china que ya sabemos quién es que la china lo devuelva es terrible no lo va a volver no por supuesto acá lo que le está pasando a la gente que es lo que debería hacerse fuerte en esto este mensaje que realmente lo que nos está pasando a nosotros es que nos sentimos secuestrados de alguna manera porque ellos tienen nuestros datos tienen nuestra plata y depende de que cómo salga todo esto o sea se termine de desenvolver esa cantidad de días ahí nos van a liberar la plata y muchos de los participantes o sea como nombraba recién a la amiga de la señora sufre del síndrome de estocolmo porque están pensando que nos van a ellos son nuestros amigos y nos van a devolver la plata es culpa nuestra que no les pegan la guisa y ahí cuando te diste cuenta Daniel que te estaban estafando cuando te avivaste por así decirlo cuando no tuve disponibilidad normal para retirar los fondos o sea yo cuando vos me decís 48 horas 72 horas demoras de un sistema yo te espero cuando vos me decís 14 días yo automáticamente digo no porque vos vas a manejar mi plata 14 días si acá no hay ningún inconveniente si claro no es un plazo fijo la tengo retenida un mes el dinero claro o sea Daniel vos recomendaste gente familiares amigos tuyos mirá yo comenté de la aplicación y yo mi primera intuición o sea porque sinceramente uno para ver si tenés resultado tenés que tener un cierto tiempo yo hace dos meses 50 días que había entrado me pidieron por favor entrar y a la raíz de lo que yo contaba o sea de lo que yo veía de lo que tenía la información que manejaba y yo le decía sinceramente no no o sea mi papá me dijo tomá 10 veces más de la plata que vos metiste para manejármela no ahora Daniel ahora Daniel a vos te prometían que te iban a devolver la plata o con los intereses o como fuera o te explicaba la aplicación los rendimientos que podías llegar a tener si vos ponías tanta cantidad de plata que quiero decir con esto una cosa es que alguien se responsabiliza que te va a devolver la plata y te lo prometa taxativamente es decir con todas las letras otra cosa es que te diga si vos pones la plata con un rendimiento de tanto podés ganar tanto ¿me explico lo que digo? tenés las dos partes yo te explico la parte tangible digamos de esto es la plataforma que en teoría que es lo que uno participa y compra porque ellos te retienen del 2% que saca diaria uno es para ellos y uno para vos entonces vos decís estás contratando un servicio esa es la parte tangible el alma de esto es el consorcio Caño el consorcio de caballeros entonces ahí ya entra medio lo sentimental lo emocional y ahí te trabajan emocionalmente pero esto por ahí que le pregunté a Daniel a ver si también se lo podemos preguntar al doctor porque una cosa es que te prometan yo me comprometo y me responsabilizo a que vos no vas a perder la plata vos la ponés y te vamos a devolver ahora otra cosa es que te digan usted pone tanta plata con este rendimiento puede ganar tanto como es doctor a ver era en potencial o era en compromiso no hay un compromiso cierto hay una china que te dice cómo invertir primero entonces porque estos tipos se pueden defender diciendo yo nunca prometí que iba a devolver la plata claro claro o sea es lo que van a hacer es lo que van a hacer evidentemente no acá no se zafa porque hay intermediación de valores primero y después hay defraudación y además supongamos saquemos todo el medio si la plata la tienen ¿por qué no se la devuelven a Daniel ya? claro ¿es el hostia esto doctor? no se ha convertido prácticamente porque por ejemplo no sé cómo hizo pero ya grabó un mensaje anoche este señor pardo ¿cómo? ¿lo tenemos? y se lo puedo conseguir sí sí por favor antes de ser detenido no después de ser detenido ¿y cómo accedió a un celular para grabar? no sé pero grabó bueno sí ah bueno pará ¿los policías que te lo tienen detenido son de San Pedro? no no grabó un mensaje anoche en los grupos diciendo que se queden tranquilos que va a volver que hay un problema claro lo grabó previendo la posibilidad de una detención post-mortem tal cual no graba diciendo que son todos no les hagan problema que hay un problema en el service técnico ah mirá hay nuevos grupos a partir de es una licuadora porque hay un grupo hay muchos grupos hay varios grupos una chica robot claro hay varios administradores y después dice no es todo cuestión de los bogas los bogas son los que están queriendo meterse acá en este tema bueno a mi me toca usted es abogado de verdad claro usted es abogado el consorcio de caballeros que significa no no porque la verdad uno cree en todo lo que vende uno cree en toda esta cosa no pero está bien lo que dice Álvaro pregunta recién Daniel tomo 11 folio 101 de colegio de abogados recién Daniel habló del consorcio de caballeros y Álvaro le preguntaba ¿qué es el consorcio de caballeros que figura en el telegrama es todo es fantasmal es todo ustedes se encuentran que era una estafa lo que pasa es que superaron a generación Zoe ¿por qué? ¿por qué? ¿superaron a generación Zoe? sí ¿torto? por supuesto porque el cositorto no apareció o sea todos estos que detuvieron no es el verdadero hay una trama atrás de quienes manejaban este dinero después viene la contratación a actores que interpretan un rol y después hay toda comunicación por telegram no por whatsapp porque es mucho más fácil no hay un edificio físico donde vos puedas decir la moneda china funciona acá y después este el dinero donde está ¿cómo lo queremos? eso está muy mal ¿no? ¿cabe la figura de asesoría ilícita? sí en principio cuando hay más de tres sí y acá y hay otro hoy hay otro tema porque Pardo que va a decir yo soy un administrador porque me lo dijo una moza cuando estábamos en el restaurante me dijo él es un laburante más que trabajaba para otros este laburante aproximadamente supuestamente comentario os populi en San Pedro ganaba un millón setecientos mil en pesos por día y exhibía sus camionetas exhibe su patrimonio por Instagram entonces hablamos que lógicamente acá hay mucho por investigar la justicia federal y la provincial el miércoles están los próximos que tienen que declarar que bien va a ser horrible lo que digo pero que bien la hicieron sí la hicieron muy bien realmente yo conozco muchas estafas piramidarias que se hicieron acá en Buenos Aires muchas muchas públicas compañías tuyas compañías tuyas una vez fueron estafadas por el mandala fueron estafadas sí la hicieron muy bien nunca vi que hayan contratado actores de afuera ¿nunca trataste una estafa de esas? ¿eh? ¿nunca trataste una estafa de esas? más o menos ¿ah sí? ¿en cuál? más o menos no, no parecido parecido yo no pero pero gente muy cercana digo actores de afuera la china de afuera que también debería actor un influencer la china de afuera de acá afuera claro por eso digo la china de acá la china de afuera por el lado digo no sea ese nivel de super de super de la vuelta ¿no? sí, claro ¿está Daniel todavía en línea? ¿está Daniel? ¿está Daniel en línea? sí, yo estoy en línea ¿cómo te va Daniel? es bueno Prósperi no, no la pregunta para Daniel es porque hoy ¿cómo se vive en San Pedro? porque nosotros que hablamos de grieta seguramente en San Pedro hay algunos como vos que están convencidos de que les metieron la mano en el bolsillo y hay otros que no ¿cómo se cruzan en la calle? ¿cómo conviven aquellos que están están insultando a los medios porque nos metimos y otros que están diciendo gracias a los medios porque nos hicieron ver una realidad? sí yo soy de Rosario y realmente ese panorama no lo tengo esto es una red que ¿y estás en contacto con gente que sí por ejemplo tenga no no porque cuando yo hago la denuncia en el foro federal y en de la provincia de la provincia de Santa Fe a mí directamente me saca Luis Pardo de los grupos ¿cuánta plata te sacaron Daniel? alrededor de pesos dos millones y medio lo que sí te quiero aclarar algo con respecto a que si le hicieron bien o le hicieron mal esto es como una fiesta salimos el sábado a la noche nos divertimos la pasamos re bien pero a las ocho de la mañana te duele la cabeza y te va a doler la cabeza y te vas a descomponer porque ahora se viene la parte mala todo el recorrido virtual de la plata tiene que estar y si no la encuentras es porque no quieren porque mi plata salió del banco entonces tiene que volver al banco o tienen que investigar del banco Santa Fe de la provincia de Santa Fe entonces tiene que volver al origen porque acá hay una defraudación salió salió de un banco que no importa cuál sacó un banco legal y a dónde tuvo que ser cómo fue la operativa porque muchas veces sabemos que hay hackers que toman la base de datos de una empresa y para recuperarla le tenés que pagar en criptomoneda y nadie llega a nada entonces siempre hay un vacío ahí ¿a dónde fue? fue del banco fue en grandes cantidades fue del banco de la provincia fue a la billetera virtual Guisnán donde a mí justamente en estos días me está alertando de que están iniciando sesión desde La Plata desde Entre Ríos desde otras partes de Buenos Aires que eso se va a ampliar lo voy a ampliar en mi denuncia o sea el recorrido está y de ahí voy a hacer intercambio de peso a USDT y de ahí es compatible con la plataforma la plataforma la plataforma está operativa ellos bloquearon las páginas pero la plataforma que uno tiene está operativa recordá que es una plataforma teniendo a Norroca es muy similar ahí vuelvo con Daniel es muy similar a la triangulación de jugadores sí claro terminás perdiendo el rastro de lo que sucede con el dinero exacto para que vos no caigas en tu casa y para que estés en alerta porque como lo dijo recién Daniel esto es una fiesta que dura muy poco pero para que estés alerta mirá esta gente que vende ilusiones porque es la verdad y te termina estafando para que lo detectes esto es así mirá mirá este video mirá ¿cuánto dinero necesito para hacer trading? ¿1000 dólares? menos ¿500? menos ¿100? menos de eso 280 mil dólares en un solo mes quédate viendo que te cuento cómo lo dicen vivir del trading parece increíble te dicen que vas a dejar tu laburo vas a pasar a ganar en dólares y vivir en los mejores países del mundo solamente trabajando dos horas este video no es para alardear es solamente para que veas qué es posible si le dedicas uno, dos o tres años con mucha constancia a una sola cosa esto realmente es así cada vez que el DI negativo que vamos a ver en color rojo cruza con fuerza a la baja el precio lo que hace es romper a la baja fíjense en la parte de abajo y en lo que es la parte superior hay gente que no tiene resultados en los mercados financieros si vos querés ser rentable en el trading comunicate conmigo hay que vivir de la propaganda que está inundando internet desde hace una década de lo fácil que es esto esto no es fácil no es fácil porque no entiendes la base esto de vivir del trading de cambiar tu vida de dejar tu trabajo y dedicarte a esto es totalmente tuyo bueno sin dudas uno las puede llegar a reconocer ahora lo grave también que recién me decía doctor que mutaron digamos claro en vez de ser a rainbow inventaron otra claro los 14 días es un verso para ellos poder aplicar otra plataforma que ya se comenta porque en San Pedro todo se comenta en el café quedate tranquilo que la China ya nos ofreció pasar a otra plataforma porque la siguen escuchando la China recordemos recordemos que hace muy poco mataron a un joven que recién lo vimos en el video porque un hombre le depositó aparentemente por saco mucho dinero exacto y bueno nada era una estafa piramidal lo que estaba sucediendo aparentemente entonces siempre se estafa siempre se estafa pero acá en San Pedro podríamos haber tenido una persona que decir che mirá por culpa tuya perdí todo y terminamos en una tragedia bueno incluso familiarmente incluso entre familiares porque vos tío quisiste entrar acá es lo que me pasó lo que me pasó ahora el viernes feriado cuando declaró Agustín Agustín declara ante todos los medios sale en América que le da la cámara y lo amenazaron prácticamente te conocemos conocemos a tu papá te vamos a linchar porque vos lo dijiste recién es como una logia funciona ya sectariamente es como estamos convencidos que el responsable sos vos entonces empezaron a decir no pero este porque no se cayó ahora todo se viene abajo y ahora crearon otra plataforma que van a pasar el dinero pero vos tenés que poner 100 dólares para entrar y un dato importante estas plataformas y no es una china es una coreana peaje claro podría ser la mexicana en la norte pero para entender que la búsqueda es complicada porque las plataformas no te las descargas ni de App Store ni de Google Play ellos te dan un link o sea que es peor todavía encima tenés que aceptar y decir che mirá que no es una aplicación de acá mirá que no es del App Store nunca tenés que bajar nada que salga de las dos plataformas para los dos sistemas operativos de teléfonos porque siempre algo raro hay a estos personajes que recomiendan ¿le cabe o le cabría la posibilidad de ser juzgado como partícipe necesario? porque está el que te estafa pero también está el que te dice al que te invita digamos el que te invita por lo menos testigo protegido para desentrañar la trama se le puede ofrecer tranquilamente por el 308 inciso 5 ser citado a una testimonial informativa y de ahí deviene si realmente tiene responsabilidad entrega al resto o puede ser un testigo protegido los actores hablaron y ellos dijeron que estaban haciendo una especie de como que no sabían nada digamos no me sale la palabra en el momento estaban haciendo una especie de evento pero vos me entendés todo lo dicen ante la cámara pero yo quiero que lo digan en el estrado de la justicia para que ahí sí dice que eso van a testiguar que estaban haciendo una especie de evento donde les decían como actor lo que tenían que decir y que ellos no sabían que era para una estafa como le comprobás a ellos que realmente estaban haciendo vos como sos actora vos te dan un libreto yo soy actriz me dan un libreto tenés que decir esto esto va para un evento yo lo sentaría como sabes que me entendés no es que los estoy defendiendo no 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 te entiendo pero del otro lado como particular damnificado le preguntaría muy bien perfecto quien preparó el libreto donde lo grabaron quien les daba la directiva desovillar desovillar empezar a desovillar justamente la lana para ver donde está la punta exactamente atención chicos me tengo que ir otra vez a lo de la gata doctor muchas 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 gracias no por favor gracias a usted seguramente el domingo que viene lo vamos a volver a invitar si un equipo magnífico me encanta somos todos buenos si si me faltó un mate nada más si usted deposita 100 dólares nosotros le vamos a dar ya me meto por supuesto obviamente damelo urgente y esto es ahora en este momento volvemos a la internación de Jorge Lanata decíamos que es minuto a minuto la situación Mauro por ahora vimos entrar recién a su esposa se han acercado las hijas Mauro no todavía no han llegado las hijas no las hemos visto por aquí es el único lugar donde se puede ingresar así que no lo han hecho todavía en este domingo lluvioso si por supuesto continúa dentro del establecimiento aquí el hospital italiano Elba Marcovecchio que es su esposa llegó como bien la veíamos nosotros hablando único medio vivo el domingo minutos antes de las 10 de la mañana 10 menos 20 aproximadamente llegó lo que sí sucede y esto ustedes lo reflejaban anteriormente en lo que es el clima en redes sociales bueno aquí pasa algo similar porque nosotros estamos aquí esperando alguna novedad o que lleguen las hijas y la gente que sale o ingresa de este hospital le pregunta permanentemente cuál es el estado de salud de Jorge Lanata de hecho algunos hasta saben las últimas noticias porque porque se informan y es de interés si general son muchas las personas que preguntan por cómo está el periodista reiteramos para aquellas personas que ahora se están sumando a vivo el domingo que la operación del día de mañana está en suspenso porque el quirófano está solicitado porque la operación debe realizarse en tanto y en cuanto el cuadro clínico y de salud de Lanata así lo posibilite bien está el doctor quedate Mauro quedate Mauro vas a participar está el doctor está conectado el doctor Cichero en línea sí está el doctor Cichero doctor ¿cómo le va? buenos días bienvenido a vivo el domingo nos puede dar un estado crudo del momento que está viviendo Jorge Lanata qué es lo que tiene Jorge Lanata lo primero que hay que hacer es ver el parte quirúrgico diario que aparentemente no lo han expresado por lo tanto yo no creo que haya cambiado mucho la situación lo que sí puede ser y esperemos que sea así que se haya estabilizado después de de la intervención y ahora estén preparándolo para esta nueva intervención para verificar el estado de su de su tracto intestinal y que la cirugía que le han hecho de urgencia haya mejorado su cuadro digestivo ¿no? la cirugía de urgencia es por una infección ¿verdad? no la cirugía de urgencia fue por una isquemia por falta de sangre al intestino claro falleció no sé cómo se dice es como un infarto del intestino muere una parte del intestino exactamente igual exactamente igual en cualquier lugar del organismo donde deje de llegar el flujo sanguíneo primero lo que se llama se llama isquemia si esa isquemia se sostiene se transforma en un infarto la diferencia entre el infarto de cualquier órgano y del corazón es que el corazón se mueve cien mil veces por día entonces si uno durante muy poquito tiempo no le llega oxígeno el corazón rápidamente fallece el intestino soporta un tiempo más pero termina exactamente igual muriendo el tejido y eso lo que hace es que el intestino se dilate y se rompa textualmente se le hacen agujeritos y ahí estamos en una situación grave ¿no? doctor hace una semana a Jorge Lanata lo llevaron nuevamente de urgencia al hospital italiano por una fiebre muy alta ¿tiene relación una fiebre muy alta con esta isquemia intestinal o estamos hablando de dos cosas paralelas totalmente diferentes? 50-50 uno puede pensar que él como tenía su problema respiratorio y todavía estaba con asistencia ventilatoria mecánica durante varias horas que el foco fuera respiratorio después en un momento trascendió ¿no? que podía ser urinario el foco infeccioso pero coincido con usted perfectamente podría haber sido que empezó con fiebre de origen desconocido y se dieron cuenta los médicos que era por la isquemia intestinal la isquemia intestinal de per se da fiebre da fiebre ahora doctor conociendo los antecedentes digo de que es un fumador empedernido digo era en el sentido de que sé que lo trataron de contener en el último tiempo de que no siga fumando porque hasta incluso pidió cigarrillo estando en terapia intensiva ¿cómo esto afecta a un cuadro general? digo porque hoy la tendencia es por ahí a que no es tan común fumar pero es un fumador de toda la vida si si usted me pregunta en este momento digamos mientras él no estaba por supuesto en respiración mecánica obviamente mientras estaba lúcido la verdad que un cigarrillo dos cigarrillos no le cambia absolutamente nada la terapéutica mediano o largo plazo es más nosotros muchas veces que operamos pacientes del corazón y los pacientes llegan prácticamente a la cirugía fumando a veces antes de la cirugía se le permite un último cigarrillo nada más que por un tema de ansiedad yo tengo una anécdota muy famosa con Nicolino Loche yo recién empezaba mi residencia lo íbamos a operar a Nicolino Loche y la noche anterior a la cirugía pidió fósforos para prenderle una velita a la virgen y en realidad era para fumarse un cigarrillo un fenómeno Nicolino ¿cómo se lo mantiene ahora estable a Jorge Lanata? lo primero que se hace es mantenerlo muy pero muy relajado muy dormido claro dormido ¿para qué? para que gaste la menor cantidad de energía posible segundo se lo mantiene hidratado para que digamos el oxígeno y digamos el volumen sanguíneo pueda ir a todos los órganos pero con un con un extremo cuidado porque la nata acuérdense que está trasplantado del riñón entonces si uno le pone demasiada cantidad de líquido no lo puede sacar el riñón del señor entonces habría que dializarlo lo tercero es mantenerlo también nutrido se le da todo un sistema de nutrición parenteral para mantenerlo digamos con energía y lo cuarto es fundamental controlar el foco infeccioso ahora como apareció el tema del enigma intestinal para concientizar un poco a la gente y por ahí podemos dar una información para todos los fumadores sabemos que él tiene diabetes el trasplante de riñón y demás pero el haber fumado toda toda la vida ¿esto causa que hoy Jorge Lanata esté así o hay varios factores más que él tenía descompensados de salud para llegar a esto? no lamentablemente le suma lo primero que hay que entender y todo fumador debe saberlo es la afección del tracto respiratorio el pulmón se pone duro se pone duro por el alquitrán y el carbón del cigarrillo y se pone en vez de color rosa se pone de color oscuro negro entonces uno dice ah tengo los pulmones duros ¿qué me pasa? y no puedo oxigenar bien la sangre ese es el primer problema de todos los fumadores y el segundo que lamentablemente las arterias se ven afectadas por el cigarrillo y se endurecen y cuanto más pequeñas son las arterias más probabilidades tiene de que órganos muy irrigados con arterias muy finitas como por ejemplo los riñones las arterias que terminan en las piernas y sobre todo en los pies y los ojos se afecten porque se pusieron tan duras que se tapan doctor usted como especialista y desde su experiencia en un quirófano se lo operó a Jorge Granata por esta isquemia intestinal en ese momento en el que lo están operando ¿pudo haber acontecido un evento inesperado que haya llevado a los médicos a entre comillas suspender lo que tenían previsto para culminar in situ la cirugía llevarlo nuevamente a terapia intensiva para estabilizarlo y entonces posponer a lo que supuestamente va a dar lugar en el día de mañana culminar justamente con ese plan quirúrgico que tenía originalmente? en realidad cuando es una isquemia intestinal es una emergencia quirúrgica y no importa lo que tenga el paciente no se lo puede dejar con intestino desvitalizado no se lo puede dejar con intestino que no esté bien irrigado así que esa primer parte de la exéresis del intestino isquémico o infartado hay que hacérselo porque si uno ve que le queda una pequeña porción que no estamos seguros y a las 4 o 5 horas esa nueva porción se pone isquémica termina mal o sea que el primer tiempo quirúrgico se realizó lo que uno puede esperar es que bueno vamos a reconectarlo 24, 48, 72 horas depende como hace digamos no el tema técnico específicamente del intestino sino como superó el momento quirúrgico es muy claro el doctor la verdad muy claro una una cordita doctor y me tengo que ir a Uruguay con el mismo tema no me voy a ir de acá porque esto abarca no solamente la república argentina ahora doctor si la nata zafa de todo esto como dijo recién Mauro Bundín su corazón quiere seguir latiendo porque hoy depende también de la voluntad que tenga en su interior Jorge Lanata ¿cómo queda? ¿qué secuela le queda de todo esto que está viviendo? ¿se puede adelantar algo? no lamentablemente no no estimado en este momento usted digamos tiene si fuera médico como yo lo que estaríamos haciendo es un control horario 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 calcúle 6 horas 12 horas esto es lo máximo bueno lo voy a decir yo doctor la vida de la nata hoy depende de un hilo es gravísimo si yo digamos a veces nosotros decimos está bien el término que usted utiliza no gravísimo nosotros decimos un paciente crítico porque el paciente crítico si está estable tiene probabilidades ¿se entiende? si yo digo gravísimo es como que le pongo un entorno que ya no puedo no puedo ir para adelante el señor la nata en este momento es un paciente crítico con un montón de comorbilidades saliendo de una cirugía de 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 isquema intestinal a la espera digamos de una mejoría general para seguir adelante muchas gracias doctor ha sido muy claro esté atento que seguramente lo vamos a ir conectando a lo largo del día porque esto como usted dijo es hora a hora minuto a minuto por eso hoy estamos haciendo obviamente el tema y explicando a la gente que está muy preocupada del estado de salud de Jorge Lanata muchas gracias doctor no gracias a ustedes y justamente la medicina está haciendo lo posible y lo imposible para salvarlo y también digamos como usted dijo antes digamos la voluntad digamos del paciente de querer seguir adelante ¿no? dame la hora la información es ahora y me voy con una de las personas más importantes de Uruguay uno de los periodistas más importantes de Uruguay y es el doctor Gustavo Descalzi Gus ¿cómo te va? buenos días ¿cómo le va? ¿cómo le va Alejandro? no soy doctor estoy en José Ignacio como usted ve una mañana muy tranquila aquí en José Ignacio muy buen muy buen nivel de reservas y de turistas el fin de semana en Punta del Este quiero referirme a lo que tocaba recién el doctor cuando hablaba con usted le cuento que estos días he estado hablando con un médico que atendió durante años a Lanata aquí en el Uruguay y me dijo que sí, sí, sí un médico muy famoso en el Uruguay lo voy a nombrar el doctor Jorge Romero es el médico que le salvó la vida a Maradona vamos a ver si lo podemos llamar a Romero ah, claro sí, sí, sí el doctor lo atendía Jorge Romero a Lanata ahí Gustavo la primera vez sí la primera vez estuvo a punto de morir sí es el médico que a tres días de haberse recibido le tocó el caso Maradona y fue el hombre que tomó las decisiones a su tiempo y que después tuvo un pasó una situación horrible con todo el tema del juicio un día le voy a contar en detalle porque no es el tema es la persona que realiza la maniobra que le salva la vida a Maradona y que le da el diagnóstico y que permite que llegue Maradona hasta el Cantegrín que ahí después lo toma el doctor Frank Torres que es el que lo trae a la vida Maradona tuvo en ese lugar un desenlace fatal y lo trae a la vida con dos este intervenciones eléctricas que se hacen a través de bueno de lo que usted se ha visto siempre generalmente cuando ve las películas bueno cuando se le se le pone con el desfibrilador bueno exacto bueno voy ahora a lo que hablé hace un tiempo con el doctor este Romero que me contó que Jorge es un paciente de mucho cuidado y lo ha sido durante los últimos 10 años que esta situación de lo que es el infarto intestinal era algo que pone al paciente en una situación lo lleva a un límite a un límite que es muy difícil le digo muy difícil hay que hablar con las palabras justas en este momento lo único que queda es tener mucha fe y que el paciente tenga mucha fuerza porque estas situaciones son situaciones límites y no me quiero explayar más de lo que ustedes han hablado con el profesional con el médico pero si no solo es una situación crítica sino que es una situación límite se entiende verdad querido Ale se entiende lo que estoy diciendo quiero ser sincero voy a la gente del otro lado que siempre le digo las cosas como son íbamos a hacer un móvil de color Gustavo Descalzi íbamos a hacer un móvil de color íbamos lo tengo me corro un cachito alguna cámara me sigue mirá tengo anotado acá no vamos a mentir las cosas son así mirá tengo Gustavo Descalzi move en color temporada Uruguay y demás pero la actualidad cosas lindas todo otra cosa pero no nos podemos escandalitos todo pero no me puedo correr de acá Gustavo no se puede no me puedo de acá hoy porque es un momento y es un día crítico lo acaban de decir ahora ahora es el control de la nata ahora Gus como lo toma Uruguay a alguien que visitaba tanto también Uruguay no este es un vecino de acá de José Ignacio Jorge es un vecino nuestro de los últimos 30 años Jorge y además ha sido un tipo generoso con nosotros me consideraba un par y para mí era algo superlativo le quiero contar que la última nota que hicimos acá de la cual yo ya no lo vi bien a Jorge lo quiero decir lo vi yo lo vi a fin de año yo lo vi a fin de año el día que hicimos el móvil en vivo con Cristian Castro cae Jorge al restaurancito hablé con él él me llamó a la mesa le estaba con él y a Marcovecchio y sus hijas yo dije no Jorjito hablamos otro día tomamos un café y me dice llamame yo no lo voy a molestar cuando hicimos la nota con Lam que fue en febrero creo que fue el 13 de febrero yo ya no lo vi bien lo vi ido estaba ido con un enorme esfuerzo fue una nota que le puso le puso una garra para sacarla para tratar de disimular sus problemas de respiración sus vaídos no sé cómo llamarle en un momento Jorge me pide si yo podía estar en la nota con él y le dije no Jorge la nota sos vos yo que voy a estar ahí haciendo y dice no no vení dice porque me dijo algo así como que para llenar algún hueco él se dio cuenta que la nota podía tener algunos vacíos producto de su situación yo no sé si era la medicación o él ya estaba y él me dijo hasta ahora vengo zafando la próxima no lo sé claro y yo le dije mirá lo que decís estás pintón vestido divino ahora después le voy a pasar la foto a Erika la última foto que nos sacamos con Jorge se la voy a pasar a ver si la podemos poner si como estás mientras vos le pasas la foto ¿cómo le va? bien Jorge viendo los archivos y bueno uno que se dedica a esto hace tantos años sabía hace muchos años que esto que le está pasando ahora podía pasar el casarse a pesar de de la negativa de sus hijas y de sus ex esposas con él o a Marquio Belio tenía que ver además del amor que le tenía era apostar a la vida y eso significaba que él sabía cómo estaba de salud y que era lo que porque era una persona tan inteligente que él también sabía lo que iba a pasar en este momento uno sabe claro entonces era una forma de casarse no solamente por el amor increíble que le tenía y la confianza que le tenía sino también porque él mismo lo dijo es apostar a la vida ¿qué significaba? yo sé lo que me va a pasar y esto es de alguna manera un recoveco que le encuentro a la vida para poder disfrutar los últimos años que me quedan lo dijo él o sea digo sí, sí, sí él se la veía venir sí lo dijo él se la veía venir lo dijo pero seguro seguro lo dijo en un reportaje seguro que la veía venir hace muchos años seguro que la veía venir es más lo dijo pocos días después que se casó que todos le preguntaron Jorge ¿por qué te casas? y él dijo por apostar a la vida porque es como que ahora lo vamos a buscar eso revivir otra vez y esto es lo que le pasa a Gus lo que estás contando que él de alguna forma conociendo su estado de salud y siendo una persona tan inteligente y tan lúcida sabía que era una manera de vivir un poco mejor el resto de lo que le quedaba de vida o lo que le queda porque ya le queda un montón ¿Hubo algún tipo de movimiento en las casas de Jorge Lanata estos días? hemos visto videos de lo que ha pasado aquí en Buenos Aires ¿qué sucedió allá? bueno vamos a hablar saliendo del tema de salud que creo que ahora lo que queda es tener mucha fe rezar y que Jorge reciba esta energía para ver si de ahí de donde esté en ese limbo que está pueda volver a este mundo y capaz que agarrarnos a patadas a unos cuantos por estar ventilando cosas pero sí pero nosotros nosotros no trajimos este tema esto está en sedes judiciales en la Argentina a impulso de partes es decir que han sido las partes tanto por parte de la doctora Marcovecchio como por parte de las hijas que han ventilado todas estas miserias que tienen que ver con plata y ahora me voy a referir a la plata si le parece Alejandro porque yo estoy acá en José Ignacio muy cerca de la casa de Jorge la casa la casa que se llama el viejo y el mar una casa que él adquirió y reformó siendo soltero anterior al casamiento de elba Marcoveco con lo cual es un bien propio lo que refiere a la casa la casa ya es un bien polémico en el Uruguay porque la casa no tiene quien administre es decir aquello que mandata a la doctora Marcovecchio vamos por parte él tiene un bien que es un bien importante estamos usando una casa que puede estar en un promedio de dos millones de dólares no es una casita como no es un departamentito es una casa que adentro hay mucho arte en cuadros en obras de arte hay algunas piezas me dice el experto si usted tiene la foto ahí que estoy con Jorgito venite venite es muy buena la foto venite acá está la foto está bárbara pero miren atrás lo que explica Gustavo es esto rojo que ven atrás que es uno de los cuadros que valen muchísimo dinero vos crees que se los robaron muchísimo dinero crees que no están ya en la casa no yo creo que no no yo creo que no yo no podría pensar eso pero creo que una medida precautoria que es para prevenir cualquier responsabilidad futura sería ingresar a la casa que lo he dicho más de una vez pueden ir las hijas no necesitan un mandato judicial lo pueden hacer un acta de constatación hay que ir con un cerrajero o tienen llave con cualquier cerrajero hay que ir con un cerrajero y un escribano puede ir un familiar viajar con un familiar con un escribano testigo de las partes igual esto falta de casarse las hijas pueden ir tranquilamente le cuento y por qué le cuento Alejandro porque han habido en los últimos días voy a decir durante en algún momento que Jorge estuvo internado extraños movimientos en la casa dámelo a Mauro Mauro ponete en cámara esto es en vivo ahí vuelvo con Gustavo queda frená y Gus frená y extraños movimientos en la casa Mauro recién entrevistaste a Marco Vecchio y ahora estamos con Gustavo Descalzi en Uruguay de la clínica Uruguay hace minutos entró Marco Vecchio hablaba del estado de salud de Jorge Lanata de un lado tengo a Gundín del otro lado tengo a Gustavo Descalzi Gustavo Descalzi hablando de los bienes y tengo del otro lado a Mauro Gundín que acaba de hablar Marco Vecchio de un Lanata que está su vida pende de un hilo miren las dos imágenes que le estoy poniendo en pantalla miren los dos contrastes ¿no? la pelea por la guita de alguien que todavía no está muerto porque Gundín no está en una casa velatoria exacto está en un hospital Mauro exacto en este momento está luchando por su vida Jorge Lanata minuto a minuto Mauro ¿cómo es la situación ahora? y ahí vuelvo a Uruguay sí de hecho Ale recién me corría un poquito más hacia la calle porque por la puerta que está contigua donde estamos nosotros es otra de las posibilidades de ingreso y me movía para ver si llegaban alguna de sus hijas sobre todo Bárbara que todavía no han llegado ninguna de sus dos hijas no han llegado sí está sí está Elba Marco Vecchio lleva ya casi tres horas aquí aquí dentro y por ahora esto lo digo anteriormente mencionaba que hace cuatro o cinco días que no hay un parte médico justamente por parte del hospital italiano una información van a tener que dar algo pero la intención en lo inmediato Ale es no emitir ningún parte médico pero perdón Ale perdón perdón recién Mauro Mauro estuvo con Elba y Elba al ingreso ¿qué dijo? está estable perdón y pongo un paréntesis acá al ingreso hay que ver qué le dicen los médicos en estos momentos respecto de la salud de Jorge Lanasta dámelo dámelo y me voy después con Descalci dámelo gran nota periodística de Gundín dámelo dámelo dame la nota dame recién cuando entraba Marco Vecchio este domingo venís acompañar a Jorge primero ¿cómo está? sé que son horas complicadas pero estable no no está estable está estable y me están esperando los médicos y Jorge ¿qué es lo último? ¿qué es lo que va a pasar con la operación de mañana? hay que esperar a mañana mañana obviamente que es un día que genera un poco de nervios por la anestesia y por todos pero él está en las mejores manos médicas y también en la fe y en la oración de la gente ¿está confirmada la operación de mañana o esperan este día para ver cómo continúa Jorge? todas las cuestiones médicas cuando uno dice confirmada es relativamente confirmada porque lo que deciden son los médicos te agradezco mucho gracias lo último que te pregunto sé que no te gusta hablar mucho pero el tema con las hijas ¿estás teniendo contacto con eso? dejémoslo dejémoslo decir es Dios quiera que decir estamos mejor ¿confías? sí, obvio gracias me voy a Uruguay descalzi dejémoslo dejémoslo decía Marco Dillo descalzi dejémoslo dejémoslo nosotros no trajimos esto a los medios a la televisión esto viene de la sede judicial y de discusiones y de problemas que hubieron anteriormente esto viene de mucho tiempo atrás y en este momento donde las hijas quieren preservar o precaver y no encuentran los mecanismos lo tienen que hacer vía judicial y cuando hablo de la casa de Punta de Leda la casa de acá de José Ignacio que se llama El Viejo y el Mar como una de las famosas obras de Hemingway quiero decirle que esta casa en este momento está al cuidado de nadie no solo la casa sino todo lo que hay adentro que es lo que me dicen los expertos que el valor de adentro de la casa en obras de arte puede superar el precio de la casa ¿cómo? o sea mientras la nata lucha por ciudades desvalijan la casa estamos en eso casi pará porque por ahí ahora las puertas de la casa ahora está vacía tiene cámara de seguridad hay seguridad en la casa ¿se ve algo Gustavo? bueno tiene una empresa de seguridad y hay cámaras en la casa pero lo que no hay es medidas para preservar todo el material filmico no solo por los robos familiares muchachos no solo por los robos familiares Gaby hace dos años tuvo un robo en la casa hace dos años hubo un robo en la casa de la nata entraron dos delincuentes uno fue apresado y la fiscal lo emplazó al otro día invitándolo a venir a declarar imagínese un chorro un delincuente con esa invitación se rajó y no vino nunca más y Elba Marco Vecchio no pudo ratificar la denuncia porque no tiene un poder protocolizado en el Uruguay ella en el Uruguay no puede operar como representante legal de Jorge Lanata ¿se entiende esto? si ustedes entienden los dos contrastes ¿no? mirá dame a pleno diré mirá acá tengo en una situación casi de velorio a Mauro Bundín hay que decirlo muchachos tengo a Mauro Bundín en una situación casi de velorio situación límite lo dijo Mauro y lo vuelve a repetir Mauro depende del corazón de Lanata sí, tal cual sí, sí, sí la situación hoy es crítica y depende hoy por hoy de la fortaleza que tenga el corazón de Jorge Lanata y de eso me tengo que ir a Gustavo Descalzi y ahora voy con mandato que le quiera hacer una pregunta encima de todo esto encima de todo esto que alguien se tenga que preocupar porque le roban todos los bienes es increíble la situación Gaby lo que quería decir es que las obras sirven si tienen el certificado las obras por sí solas no sirven en el mercado blanco exactamente si alguien va a robarlas no le sirve para nada si vos no tenés un certificado de autenticidad o sea que el que va a robar es cierto eso quizás no lo conoce esto que estoy contando pero el que va a robar no le va a servir para nada pero bueno y un mercado negro creo que no le importa nada de eso no le sirve no le sirve en mi mercado negro un tipo que me dijiste me trató de igual igual que sentís loco allá casi un amigo la nata no es una es una indignación una indignación total maestro un hombre que rompió todos los estereotipos un tipo que se atrevió que fue amenazado un tipo que se atrevió a contar cosas y a escribir con una pluma ejemplar que puedo hablar yo de la nata que ustedes no lo sepan gran maestro y a mí me impresionó cuando el último tiempo él me hablaba de igual a igual yo siempre lo miraba así a Jorge imagínese pero esa es la generosidad del tipo es la generosidad que él tuvo siempre con todos sus equipos y lo que a mí me llamó la atención era el afecto y el cariño y la atención que tenía el chico este que ahora está siendo suspendido o ha sido echado que era su asistente porque él fue el que nos recibió en la casa está suspendido y era la persona que lo llevaba Jorge no podía caminar Jorge andaba en silla de ruedas vamos a decir las cosas como son y el que lo ayudaba a bajar de la camioneta le ponía la silla lo ayudaba lo cargaba era este chico era un asistente y confidente imagínese la situación de Jorge que no era de un día sino de mucho tiempo atrás yo a Jorge hace tiempo que lo veo en una situación de silla de ruedas lo he visto por lo menos dos años o tres es decir ya esta situación del deterioro de salud viene de tiempo atrás así que quiero decirles que lo que me dicen los expertos es que solamente depende de la voluntad de Jorge de cuanto le aguante el corazón y de la fe así que si hay cadena de oración yo me sumo y bueno y esperemos que que Jorge reciba ese flechazo mágico que tiene la gente que tiene el cariño para ver si puede zafar de esta situación y después veremos qué queda cómo queda él después de toda esta situación de haber pasado horrible lo que le hicieron la intervención es una intervención de una agresión es entrar cortarle 60 centímetros al intestino vincularse para que no se le mueran las partes y tratar no quiero ser tan explícil pero tratar de que que él pueda manejar su propio cuerpo y su propio desecho es decir está en una situación límite le voy a decir y en el medio de esto en lugar de estar ahí todas encolumnadas y llorando a la puerta hay una discusión de plata hay una discusión por plata por millones de dólares y eso es lo que a uno le duele porque yo estoy seguro que Jorge no hubiese imaginado nunca un escenario así conociendo a los jugadores porque uno conoce a todos los jugadores no lo hubiese imaginado nunca que fue lo que detonó esta pelea judicial esta estúpida discusión judicial y que ha sido llevado a todos los fueros y que ha sido ventilada porque ha sido impulso de parte solamente la desmedida ambición humana y no ver a Jorge como un ser querido y verlo como un proveedor y no quiero blamar porque me voy a enojar y ya me enojé te quiero cuidar amigo te quiero cuidar gracias vamos a hacer una cosa yo tengo que hacer una pausa cortita ahora voy a hablar con Mauro veíamos curas en los hospitales me dicen che hay siempre cura en el hospital en el hospital el hospital italiano tiene una capilla claro de 8 a 20 horas obviamente si hay que encadenarse la fe pero no es que seamos con eso yo me tengo que ir a una pausa muy corta nosotros ya saben que el domingo como funciona esto quedate porque después de la pausa va a haber cosas bárbaras pero la salud de la nata es minuto a minuto está bien o sea nosotros vamos a tener que ir a una pausa volver y vamos a tener cortada abruptamente el programa si es que cualquier cambio o cosa pueda llegar a suceder hacemos una pausa pero muy cortita muy cortita cinco minutos y después seguimos con más vivo el domingo la vida te da señales y a veces uno se va preparando indirectamente fíjense ustedes en su casa por ahí les pasó como que algunas cosas las va sintiendo o cuando estamos en estos momentos tan delicados uno empieza a buscar por qué y empieza a mirar cosas que te llaman la atención que antes por ahí no llamaban la atención y recién en la pausa con la producción siempre nos reunimos nos ponemos a dialogar charlamos bueno charlamos lo que es el programa de hoy tengo que irme a Mar de Plata ahora un rato más tarde y demás pero encontramos unos videos que Jorge de la Nata que nos llamaron poderosamente la atención que nos hacen reflexionar también reflexionar no quiero trazar un paralelismo con otras personas que han han estado en esta manera pero uno como como periodista le cuesta ver lo que está viendo hoy le cuesta ver esta situación cuesta ver el entorno y cuesta ver este tipo de videos así de Jorge de la Nata mirá para todos y saben que tengo una mala noticia para darle los padres se mueren muchos podrán festejar con ellos su día hoy y muchos podrán si ya pasó el tiempo reconciliarse con la tristeza y recordarlos con una sonrisa los padres se mueren ustedes ya saben que Shakespeare vive en cada familia en ningún lugar hay tanto amor y tanto odio como en una familia tanta frustración y tanto cariño mi abuela se llamaba doña Carmen era analfabeta pero había aprendido mucho de la vida cuando yo pasaba un límite y era chiquito decía déjalo es chico cuando sea grande ya va a aprender y es verdad cuando somos grandes entendemos Vinicius de Moraes escribió que Clodoaldo Pereira da Silva Moraes su padre y él no cambiaron más de 10 palabras en toda su vida buen día como te va hasta la vuelta y a veces ni siquiera eso nosotros nos entendíamos y amábamos en silencio escribe Vinicius mi padre y yo y dice en otra parte esto miren estoy seguro de que si hubiéramos comenzado a hablar habríamos caído ambos en el llanto por todo lo que podía haber sido y no fue por todo lo que nos hubiera gustado dar el uno al otro y no podíamos y miren que lindo es esto que es que Vinicius tantas cosas que hacían que nuestros ojos no se demorasen demasiado cuando se encontraban me encanta eso que no se demorasen demasiado cuando se encontraban volviendo difíciles nuestras palabras yo tengo 61 cumplo este año 62 yo vengo de una época en la que nadie hablaba con los padres mi mamá estaba enferma ustedes saben no podía hablar pero yo con mi viejo por ejemplo salí a comer una sola vez en mi vida comimos en una pizzería abajo del viaducto zarandí en aquella época los novios se decían te quiero y nadie le decía te quiero al padre o a la madre nadie hablaba con los padres yo me peleé mucho con mi viejo y una vez estuvimos a punto de irnos a las manos y después lo fui entendiendo cada vez más hasta que el tiempo se le acabó una tarde en un hospital del parque centenario después con los años yo me di cuenta que mi viejo hizo lo que pudo yo sé que la respuesta es mediocre ¿no? la gente hace lo que puede pero a lo mejor en la vida todo el mundo hace lo que puede y solo algunos superan los límites que tienen a Vinicius la muerte del padre le llegó por teléfono a las 3 de la madrugada cuando él era cónsul de Brasil en Los Ángeles cuando uno supera el enojo y la tristeza de la muerte se llega a un valle en el que los recuerdos se convierten en melancolía y uno se puede acordar y hasta reírse 30 años después casi todos los días yo me acuerdo de mi viejo en algún momento y aprendí en el recuerdo a quererlo y a dejar de discutir con él Borges decía una cosa muy increíble decía nos enfrentábamos por algo tan menor como las opiniones nos enfrentábamos por algo tan menor como las opiniones en el fondo las opiniones no son relevantes yo les quería decir que hoy aunque les parezca increíble los padres se mueren esto se llama bueno que fuerte que cuando Jorge salga de esto cuando Jorge salga de esto y vea lo que lamentablemente está pasando en su entorno considero que va a estar está Gundín con quién está Gundín ayúdeme a ver Mauro voy con Mauro sí ah bien pensé que estabas con alguien perdón perdón no 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 estaba hablando con una persona que estaba saliendo aquí justamente para ¿qué te dijo? para ver si sabíamos algo de ¿te puedo decir algo? estaba consultando justamente a mí a ver si sabíamos el estado de salud de Jorge muy bien que forma parte un poco de lo que decía anteriormente sino que mucha de la gente que pregunta cómo está aquellos que pasan por la calle o aquellos que incluso ingresan o egresan del propio hospital italiano dentro de un hermetismo muy pero muy grande que se mantiene solo entró la mujer ¿verdad? no entró otra persona ningún otro familiar nada que haya podido apreciar Mauro solo entró Elba Marco Vecchia no han llegado las hijas por lo menos nosotros no la hemos apreciado no lo hemos visto pero generalmente han estado de manera diaria han estado aquí acompañando a su padre así que uno cree que hoy no será la excepción bien está siendo Gustavo Descalza lo vamos a confirmar a la casa de Uruguay para ver en qué estado se encuentra depende con lo que se encuentre lo vamos a sacar de urgencia porque dicen que está totalmente desprotegida vuelvo al tema que estaba diciendo recién ¿qué va a pasar cuando Jorge despierte y vea esto? cuando se entere de lo que está pasando a su alrededor primero voy con Gaby después voy con Prosper y después voy con Lautaro ¿con qué se va a encontrar Gaby? yo creo que se va a enojar con las tres ¿vos crees que se va a enojar con las tres? sí, sí, se va a enojar con las tres porque también el contraataque de Elba fue bastante fuerte o sea fuerte mostró también videos ver a su mujer robándole prácticamente sí, pero ella también ella también mostró el contraataque de Elba fue fuerte digo se va a enojar con todos porque no es que dijo bueno, listo yo no hice esto fíjense no, no también fue Jorge quiere vivir si hoy Jorge está vivo es porque él quiere vivir sí con su fuerza de voluntad interior yo lo que veo es que se va a enojar con las tres y las va a seguir amando a las tres obvio esas cosas no se cortan me da esa sensación pero que se va a enojar con las tres no se va a enojar con las hijas y con Elba no porque Elba también hizo un contraataque fuerte y está bien porque ella sentía y las dos mamás también las mamás de las chicas son parte de su familia forman parte de la familia son parte de su círculo íntimo por más que uno esté separado de la madre de nuestros hijos es familia bueno, una de ellas le dieron un riñón imaginate la hija de la mamá bueno la mamá chica y ya era ex sí, ya era ex ya era ex no le donó un riñón no estoy perdón bueno no no estoy segura que era ex le donó un riñón se tuvo que someter se tuvo que someter sin que sea un hijo un hermano y demás o sea, una pareja con lo que conlleva construir una relación de amor sí y se ofreció donarle un riñón voy con Prosperi yo quiero detenerme en el video que recién compartimos Ale Gaby Lautaro en este concepto del poder hipnótico de Jorge Lanata a la hora de hablar con su televidente creo que todos nosotros nosotros que estamos en esta mesa los compañeros técnicos que están detrás de cámara en el control y cada uno de ustedes en sus casas no podíamos dejar de observar y escuchar a Jorge Lanata por eso es que estamos hablando de una persona muy singular de la contemporaneidad argentina yo espero ojalá y por esta angustia generalizada que se vive a partir de su cuadro clínico que la familia pueda autorizar un parte médico para que esta angustia no crezca y de alguna manera podamos tener información que ayude a esa fe a esa cadena de oración para que Jorge Lanata salga en ese video Lanata habla de Borges no necesita presentación habla de Vinicius de Moraes Vinicius de Moraes para aquellos que tal vez no estén tan cerca es el padre de la Bossa Nova brasilera es decir Vinicius es un hombre que vivió de la música y de la melancolía de la Bossa Nova por eso es esa frase con mi viejo hablamos diez palabras en toda nuestra vida encierra un universo que Lanata puede atraer justamente a Vinicius con ese concepto al hablar de un padre está hablando de una persona que sale de lo llano muy singular reitero muy particular y es por esto que nos causa tanta conmoción el estado de salud de una persona que va más allá del periodismo amén de ser realmente un hombre que dividió aguas en el periodismo hay muchos mensajes de la gente que les vamos a poner Ale ahora los vamos a poner la otra si porque primero lo que marca Gaby cualquiera que haya estudiado periodismo y acá me hago cargo de lo que digo es Lanata es un faro vanguardista total pero cuando veía esta pieza este testimonio que puso la producción en el aire me acordaba de una editorial que hizo en su momento Jorge Lanata en el año 2010 cuando fallece Néstor Kirchner estaba en el que él entonces hacía después de todo y él decía que la muerte la muerte ajena te enfrenta a la tuya un rato decía después ya volvés a ser infinito mañana cuando se muere alguien cercano uno se imagina o no la reflejas decís mirá yo cuando mirá si me pasa pero otra cosa es Lanata después te olvidás es un ratito que decís voy a vivir todos los días como el último puso nerviosa mucha gente del poder y hoy que desde el poder andan puteando en plazas públicas a nosotros a los periodistas yo creo que se realza la imagen de Jorge Lanata hoy que por ahí en la borrachera del poder alguno anda diciendo que somos todos ensobrados bueno se realza la imagen de un tipo como Jorge Lanata a través de sus problemas de salud no es la primera vez que Jorge vive momentos así creo que este es el más duro de su vida y el más crítico sin dudarlo ¿está bien? pero cuando él tuvo que recibir el trasplante bueno fue de público conocimiento charlaba en muchos lugares y tenemos un video de Jorge cuando dialogaba y contaba este acto de amor con Mirta Alguera mirá te separaste de Sara ¿te separaste de Sara? sí en ese tiempo ¿no? está todo bien me donó un riñón y te separaste ¿cómo te separaste de una mujer que tenés? no te donamos donó no es que me donó un riñón para que no me separara me donó el riñón no, no porque es importante eso Sara es divina yo la quiero no podría no quererla tengo una hija con ella o sea sí, sí, Lola claro y voy a verla y estar con ella toda la vida de una manera u otra ahora yo no puedo dejar que una cosa así tampoco se mezcle en otros ámbitos no tiene nada que ver jamás pensé que se podían separar nunca se trataban de usted ¿no? sí, la trata usted ¿se ven todavía? ¿se ven? yo como con Sara y con Lola y con bueno, el otro día fue el cumpleaños de Bárbara hace dos semanas y comimos los cuatro Bárbara es tu hija mayor ¿cuánto cumplió? ¿cuántos? 28 28 años y comimos los cuatro claro, o sea no, no sí, por supuesto la veo es mi familia ¿y cómo te dijeron? ¿sos adoptado? ¿cómo me dijeron? bueno, esas cosas pero fue Sara ¿no? la que te dio tu mujer claro venite, venite qué qué pensamientos claros igual ¿no? y ahí bueno confirma que no estaba separado cuando le dieron al riñón que se separa pos eso pero qué pensamiento claro igual y el amor tanto de ella como él dos personas que se trataban de usted totalmente teniendo una hija de por medio le donó un riñón sí y dijo todavía no tratamos de usted y después se separaron y el amor es tan enorme que siguieron estando juntos o sea de otra forma fueron otra forma mutó el amor pero no es que se enojó ella porque che yo hice esto por vos cuando vos tenés un hijo en común sos familiar no no pero viste que hay mucha gente que por ahí se enfrenta dice yo hago esto no 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 al contrario tenían una relación excelente y seguían teniendo una relación que mutó la relación para el día de hoy porque mutó para bien pero no en todas las familias pasa eso si vos haces algo por el otro hay muchas familias que dicen no este amor no me lo puedes dejar la realidad y la verdad es que mirá los sabios que son todas las personas que rodeaban un poco a Jorge como él mismo que siguieron siendo familia y me parece que eso es algo muy sabio ¿por qué estamos hablando de esto? porque recién lo contó el doctor está Mauro Buendín en la puerta del hospital recién habló su mujer actual que bueno está siendo controlado la nata minuto a minuto la nata está siendo controlado después de esta intervención quirúrgica te diría constantemente para ver si puede resistir una segunda operación que le dé más vida es la realidad de ahí ver si recién se puede recuperar para el problema de salud primario ¿estamos de acuerdo? porque esto es un problema de salud secundario que nace por su internación ¿está bien? o sea además de su cuadro grave aún se agrava más por tener este otro problema de salud que que bueno lo pone en un estado inmunodepresivo que lo pone en un estado crítico que lo pone en un estado prácticamente luchando entre la vida y la muerte que sólo dependa de sus ganas de vivir en este momento la nata se está abrazando a sus ganas de vivir y a lo largo de estos problemas de salud que tuvo como recién explicaba en la mesa de Mirta él hablaba claramente del trasplante y lo dedicado acá de su salud y cómo se iba tomando las cosas y esto decía mirá no puedo dejar que una cosa así tampoco se mezcle en otros ámbitos no tiene nada que ver jamás parece que se podían separar nunca para mí era muy cálido y muy íntimo que la gente me dijera yo rezo por vos cuando me encuentran en la calle y demás es como que me dan algo de ellos bueno ¿sabes qué me dicen también todo el tiempo y recién viniendo a mi casa me volvió a pasar con las cuatro personas me crucé todo el tiempo me dicen cuídate 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 bueno ¿sabes qué? les quiero decir que les voy a hacer caso yo estoy bien del trasplante ya pasaron cinco años pero tengo un montón de para llamarlo como modo enfermedades asociadas con con ese tema y vos lo sabés porque fue público este año me internaron cuatro veces y en el último mes me caí tres veces y el último fue horrible realmente me caí de espaldas en el piso de la radio fue fue realmente muy fuerte o sea que ¿sabes qué? les voy a hacer caso me voy a cuidar voy a a tomarme unos meses y y el año que viene vuelvo a aparecer acá por la por la pantalla del 13 por esta batipantalla en este vaticanal pero ahora paro porque tengo que hacerlo y aparte tengo que hacerlo escaso gracias la nata dijo lo acaba de decir él se puso muy contento cuando se enteró que gente rezaba por él es un tipo que quiere vivir la nata es un tipo que quiere vivir que casi que casi lo escuchás te quedás callado es un tipo hipnótico lo decía recién Prosperi y este tipo porque es un ser humano y que quiere vivir no lo podemos velar antes que se muera no puede estar la familia de verdad peleándose por los bienes de alguien que quiere vivir que los bienes son todavía de él está claro los bienes son de él pero me parece que hoy Ale hoy hoy domingo 13 de octubre a esta hora y quienes nos están viendo desde sus casas de sus trabajos donde fuere están viendo con otros ojos lo que acontece con Jorge Lanata porque durante muchos días se habló de la pelea de los conflictos de la familia pero hoy hoy me parece que prima fundamentalmente y prioritariamente la salud de Jorge Lanata porque tal cual como nos sentimos nosotros a medida que nos va llegando información a medida que Mauro Gundín nos está dando las notas allí con Elvia Marcovecchio en exclusivo y único medio allí presentes nos vamos sintiendo de esta manera como que estamos entrando en un terreno del minuto a minuto donde tenemos que ser muy cuidadosos y por eso insisto con esto ojalá que la familia pueda autorizar un parte médico para no sé si darnos tranquilidad pero la información de alguna manera le va a dar mucha más potencia a aquella gente que hoy está angustiada por la nata y que sinceramente y de corazón puede elevar una oración para que él salga de este trance Benito Benito un cachito acá tenemos muchísimo mensaje chicos está explotada la línea les agradezco mirá producción religioso tres que tengan que ver con Jorge por una cuestión de que a él esto le gustó y le gustaba buen día estoy viendo la nota de Jorge la nata hace tres años tuve lo mismo que él escuchen isquemia instantinal me sacaron dos metros de instantino y me lo unieron y estoy bien es un testimonio escuchen algunos problemas con las comidas pero hago vida normal dice esta persona quería contarlo porque puede salir de esto por lo menos desde ese problema uno se salva si lo operan a tiempo por lo menos uno se salva si lo operan a tiempo a Jorge lo operaron a tiempo pero falta la parte que falta va a depender de él que sea a tiempo ¿está bien? de cómo evolucione sigue es necesario que le unan el instantino ojalá lo puedan operar nos escribe Sol dame otro más a ver otro mensajito más Ale Elba no tiene que dar explicaciones tal cual está bien debería darle explicaciones a Jorge y a las hijas perfecto Elba es su esposa y tiene un poder firmado desde el año 2022 es dato es verdad por ende las hijas tienen derecho bueno pero las hijas tienen todo el derecho saber cómo está su papá y no vivir esto pero bueno tampoco Elba también acá hay una pelea que creo que debería quedar totalmente de lado pero siempre la probabilidad es su esposa le gusta a quien y esto es una opinión formada saludo Jorge Martínez no sé qué piensan de este mensaje no la justicia ya estableció que tanto la esposa como la hija mayor tienen que tener información sobre el estado de salud y decidir sobre el estado de salud de Jorge Lanata al mismo tiempo a la par dame uno más si tengo uno urgente dame uno para ahí voy a lo urgente chicos dame uno más buenos días qué pena que se peleen por el dinero mientras Jorge pelea por su vida nos manda EVE creo que esto por eso la gente Ale quienes nos están viendo están justamente tan angustiados como la mayoría por el estado de salud hoy prima el estado de salud de Lanata hoy prima el estado de salud por eso es que la gente está pendiente con nosotros del minuto a minuto que estamos describiendo desde que empezó Viva el Domingo mirá yo me tengo que ir un segundo a Mar del Plata que está Mauchi nos están esperando y todo porque obviamente fin de semana largo hagamos una cosa chicos estemos estemos atentos estemos atentos a Mauro estemos atentos a Bundín podría haber podría podría haber un parte la gente está muy preocupada y también tienen que entender todos que la salud de Jorge no le importa solamente a la familia cuando sos una persona conocida cuando sos una persona que genera lo que generó Jorge le importás al país hay mucha gente que puede estar en este momento mal hay cadenas de hora hay mucha gente que lo ama y la gente que nos ve del otro lado se forma una especie de un familiar a mí me pasa que por ahí me cruzo personas que vienen a saludarme y me abrazan como si fuese un hijo casi como si fuese un hijo me vine a buscar gente a la puerta y uno no llega a devolver eso porque uno no ve a la otra persona pero la otra persona o somos una compañía o estamos entrando todos los días a su casa o estamos todos los días de ese lado ahí entonces hay que entender y de verdad digo que más allá de que la vida les dio la posibilidad o la vida los unió familiarmente sanguíneamente a Jorge Lanata hay un montón de la familia que está del otro lado hay un montón de familia que está del otro lado y que lo siente por ahí de Lanata o como un hermano o como hasta el que lo putea chicos hemos visto tuits de gente que no tiene nada que ver con la banda política de Jorge y que le interesa nos sacaban de mandar mensajes hasta que se están peleando por la guita y todavía el tipo está vivo o simplemente dale porque le dan el valor profesional también a esa persona que como nosotros aquí nos está agarrando de la solapa y nos mete en el televisor de las cosas tan trascendentes que dice como ese minuto que compartimos recién donde hablaba de que los padres se mueren también y de la manera en que dice eso tan drástico y doloroso tan real que duele y de la manera en que lo dice hay mucha gente que de tan singular de tan particular que es este profesional lo sigue y quiere seguir escuchando a esa persona no hay otro lanata y algo también el maldito Pucho el maldito Pucho el maldito Pucho me tengo que ir si o si a Mar del Plata chicos un ratito hagamos una cosa hagamos una cosa tengo una hora tengo una hora y después creo que nos vamos a Mar del Plata y después obviamente estamos atentos a ver si podemos tener el parte médico o si tenemos la palabra de alguno de los familiares que está en la clínica con Mauro Gundín para poder obviamente saber el minuto a minuto de Jorge Lanata pero tenemos una hora démelo la información es ahora después de obviamente un día complejo en vivo el domingo pero han pasado muchas cosas respecto también a lo que está pasando en la República Argentina al consumo y eso hace un aumento de inseguridad y además de inseguridad hace un aumento de no tener paciencia en absolutamente nada no tener paciencia estoy escuchando un audio acá chicos no tener paciencia absolutamente nada y me dice viene Villamor y me dice che mirá este video como trabajé che como le robaron mirá como le rompieron los autos le digo que alto de vandalismo no me dice el tipo se hinchó lo que noto agarró un día la masa en la casa y le fue a romper todo esto es una concesionaria ahora vas a ver las imágenes pero primero te pongo en contexto lo que vas a ver es casi un relato salvaje casi no es un relato salvaje la película una persona a ver fíjate la camioneta blanca ¿están los autos en venta esos? eso es una concesionaria ah ya se baja un hombre ahí se baja ese hombre ¿una biblia en el brazo? fíjate la biblia ¡oh! ¡no! ahí es una bolsa con piedras ¿una bolsa con piedras? ahora vas a ver las imágenes ¡no! ¡hasta rompió dos! él dice que lo estafaron de la concesionaria y rompió autos pero autos que eran de gente que lo deja para que lo venda ¡no! autos que pueden ser tuyos de Gaby de Norro no porque son viejos pero eh claro Norro tiene patentes claro son autos fíjate como dejó los vehículos ¡no! porque dice que lo estafó un verdadero relato salvaje por supuesto ¿el seguro? acá te cumbre ¿eh? no 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 acá se tiene que hacer cargo ¿tú seguro? no no la concesionaria se tiene que hacer cargo ¡uh! mirá como quedaron ¡no! ¿tú seguro no te cubre? pará pará el vidrio ahí tiene que cambiar el panel completo lógico ahí cambias el panel completo fíjate bueno el vidrio del conductor ya lo habíamos visto fíjate llamen al del concesionario a ver si atiende que no atendía traten de llamarlo fíjate con la bronca ¿no? que el tipo está detenido ¿no? a ver volvénmelo a preguntar mirá como mirá las patas del tipo arriba del capo del auto el tipo está detenido ¿no? no ¿cómo? ¿cómo que no está detenido? este hombre que realizó un acto vandálico total no está detenido ahora a mí lo que me sorprende es porque qué piedra que es ¿no? bueno la china no está detenida no está detenida la imagen la china porque si yo soy actriz me dijeron que haga una peli no hay es cierto que la definición no es buena porque esto fue en esto es Provincia de Buenos Aires ¿y qué tiene que ver? son peores las cámaras en Provincia de Buenos Aires? bueno las cámaras que hay por ejemplo en el anillo digital de acá a la capital son en HD no acá para que estir recibiendo improperio cuando ahí aumentás no lográs ver la patente ¿al hombre? la patente ¿cuántas de esas hay en ese partido? dale bueno ¿cómo no sabés quién es? ahora cuando hablamos vamos a ver el plata cuando hablamos de conatos ¿de qué? de conatos de exabruptos de reacciones de reacciones de este tipo en la calle es la primera vez que el tío Lomingo se dice conatos un aplauso no conatos perdón pero lo que quiero decir es esto lo que quiero decir es esto ninguno de nosotros usted sabía que era conatos un conato de violencia un conato de violencia ¿no? un exabrupto una reacción de este tipo intempestiva googleenlo lo que quiero decir los casos de salud mental ¿no? que tenemos casi a diario y que reflejamos en el noticiero hay que tener mucho cuidado con este tipo de circunstancias porque hoy que está en vilo o sobre la mesa sobre el tapete la salud mental por lo que está ocurriendo con el hospital Laura Bonaparte este tipo de circunstancias que vemos cada vez más seguido en la calle con gente que reacciona de esta manera fíjense como le pega se te parte eso en la cabeza Gaby por eso digo pero por eso digo estas reacciones de un contexto social de violencia en el que estamos voy a tirar una lanza habla Gaby voy a tirar una lanza no digo más cuando habla Gaby hay que callarse con nato sin nato ahora le voy a leer la definición con nato voy a tirar una lanza por el señor esto no se hace no 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 esto es una locura no 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 salí de ahí salí de ahí dejame terminar dejame terminar cuídenla chicos a Gaby no esto no se hace bajo ninguna circunstancia ahí terminó ahí terminó pero no 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 pero no bajale volumen bajale volumen pará pará no 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 Gaby no 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 sáquenla de ahí chicos salvenla salvenla de ahí vení vení te estamos cuidando pará Gaby te estamos cuidando ni miró la estamos cuidando ni miró la pantalla Gaby lamentablemente hacen que te vuelvas loco y hagas una cosa así repudiar pero no se hace es absolutamente repudiable porque podría ser mi auto yo no tengo nada que ver pero de verdad de verdad me parece que hay tanta injusticia tanta mierda en este país es verdad chicos uno dice conato de otro mierda tanta mierda tanta mierda muguleame que significa esa palabra ya está Gaby mirá que de verdad a veces el regato salvaje como era la película hasta vos decís no termine de levantar hasta que punto Gaby listo listo vamos a ver ahora si este hombre si este hombre repite este tipo de circunstancias no requiere no requiere digamos un tratamiento especial lamentablemente me explota el whatsapp conatos inicio conato conato es inicio de una acción que se frustra antes de llegar a su término yo le digo a las autoridades que le aumenten el sueldo totalmente urgente urgente a Prosperi no puedo decir nada no puedo decir nada o sea tenemos una persona que terminó la secundaria universitario y nos tira acá con atos de ida ustedes ignorantes nunca me han no sabía ni lo que era lo escribí con K imagínate es verdad con K ahora vamos a una bala chicos vamos con atos la información es ahora aumento de sueldo no se ilusionó subo subo a ver vamos a Mar del Plata aumento de sueldo Mauchi aumento de sueldo con esos anteojos con esos anteojos que tiene que aumentar el sueldo poneme la plaza aquí estamos fin de semana largo mirá estamos en las tocas estamos el día 20 grados mucha gente lleva a Mar del Plata tenemos los primeros balances de este fin de semana largo por el 12 de octubre balance positivo hasta el momento faltan los números oficiales del ente de turismo pero tenemos que hablar de más del 70% de ocupación pero este es un archivo cuando se habla de ocupación para perdón Mauchi nadie te va a escuchar si no vas a ese hombre que está haciendo un cráter en el medio de la playa no te va a escuchar nadie es que todos mirando eso por eso me paré acá a introducción dijeron justamente yo me paré acá con el Fabi que es un camarógrafo nos paramos acá para hacer primero contar un poquito los datos la temperatura la cantidad de gente y de repente íbamos a hacer mirá Ale están haciendo un cráter te lo focó antes te lo focó antes pasa que bueno me quemaron así no se puede vamos 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 directamente para para el cráter así de una con un lindo fin de semana Mar del Plata camino al cráter hay gente que se está bañando o veo mal yo hay gente que está adentro del agua hay gente que se está bañando hay gente en el mar ¿qué temperatura es la? ¿qué temperatura es la mejor pozo acero? a ver para para tiempo que no veo un pozo tan grande acá lo veo al señor que está uno que sí agarra la pala ¿cómo estamos? todo bien una boca che escuchame te vas a hacer un monoambiente y quiero un búnker para que vengan todos los demás chicos a acabar con ella después van a ser el pozo más grande de la historia casi yo te digo hace mirá me voy a arriesgar desde que estaban haciendo unos arreglos acá en el torreón que no veo un pozo tan grande en la playa ¿en serio? después antes dice hay que taparlo pero primero hay que aprovechar al máximo ¿Luiso con esa pala? ¿todo bien? sí ¿estás vos solita? ¿estás o te están ayudando? no me está ayudando mi papá claro papá pleno ¿no? yo les quiero mostrar los detalles que tiene porque ¿con esa pala? ¿qué pala la hiciste? ¿con esta? mirá no, no con esta mirá no, es un manto pantalón guarda Mauchi guarda, guarda Mauchi no te lastimes no te lastimes Mauchi le va a hacer mal vos sabés que me estaba abriendo la espalda de ayer no sabe ni cómo se agarra pero muy bueno pero mirá el detalle de las paredes no, no es impresionante porque está haciendo te digo esto le pones un poquito más y en Palermo tres, cuatro gamba por me lo vendés en un buen ambiente te digo ¿lo alquilás? ¿sí o no? en Palermo un poco más un poco más lo estresado del tipo estaba acá que fue a hacer un pozo por medio Mauchi es muy conocido en Mar del Plata ¿sí o no? Mauchi es muy conocido en Mar del Plata un pozo tan grande la primera vez pero porque ayer quedó más chiquito y eran muchos chicos y ya no podían jugar entonces hoy me pidió hacerlo más grande me encanta o sea todos los niños de la playa tienen que venir al pozo entonces los que están acá vengan para acá y hacen el pozo más grande lo que creo que tenemos que hacer es llegar al mar ayer llegaron hagamos una zanja ayer llegaron a la parte de agua era toda arena y agua abajo ah mirá sí yo te digo viste que vos haces Ale hay jueces que no lo sabe esto pero vos seguís cavando y llegás al agua o sea hasta el mar abajo no sé ¿qué? técnicamente no es tan así pero encontrás agua mire yo les voy a decir algo si ustedes van a Mar del Plata y quieren ayer llegaron a la parte ayer estaba profundo mirá y a lo último ya se empezó a formar agua al fondo de todo es un montón es buenísimo eso Ale está haciendo una pileta una pileta casera no no le iba a decir a la gente que si uno va a Mar del Plata y quiere deudas o descuentos tiene que decir Mauchi sí sí ah mirá las dos cosas sí depende de donde caigas ojo con las deudas por eso depende de donde caigas quedó el otro día Mauchi quedó la cuentita el otro día allá a mí Mauchi me dijo yo te invito a comer bueno listo no por lo que uno puede pará no sabía que había que pagar y me dice Mauchi vamos pero así invita a cualquiera pero no vamos a pagar vamos bueno no puedo ir más ahí ahora porque no paga nadie Puebla no sé si vos planteás en la vestimenta de Mauchi está de invierno Mauchi es raro el tema ¿cuántos grados hace Mauchi? está todo de negro ¿qué pasó? estamos de... mirá ¿de girar? no ¿sabés lo que pasa? si yo ya quemo bermudas remera de manga corta todo lo que es el look veraniego ya los primeros días los bóviles de diciembre ¿qué me pongo? salió como Messi no puedo yo entonces tengo que ir progresivamente ir de la campera y el gorrito ¿viste? despacito bastante me puse los lentes rojos esto es un montón que ya están no sabes cuántos grados hace voy llegando hasta el verano después en verano sí voy con bermuda las crocs ahora estoy es 19.9 la temperatura o sea no estamos en 20 ¿entendés? no, no metí publicidad se me escapó la de Jason la otra escuchá Mauchi ¿podemos escribir vivo el domingo en la arena? en el pozo ¿podemos escribir vivo el domingo? vamos a escribir y mirá tendríamos que escribir un poquito acá se nos va a complicar escribir vivo el domingo pero podemos tampoco te pedí podemos escribir vivo el domingo en el preámbulo tampoco te pedí que me escriba la constitución adentro del pozo poné elegir claro no te pedí le rompiste el pozo no te pedí en trasplante no se nos cayó Fabián acá se complica escribir perdón vamos a escribir a la orilla escribir se escribe en la orilla bueno vivo el domingo escribe en la orilla vamos a ver sí ¿cómo estamos por acá? tiramos un urgente tiramos un urgente ¿todo bien? escribimos en la feliz la información es urgente en este momento Mauchi sabe escribir ¿me ayudás a escribir algo? vení el peque me va a ayudar acá ahí va mirá pará un palito permiso no veis tiene zapatillas me ayudás a escribir hay que escribir vivo el domingo en la orilla con B corta ¿te animás? vení sí con B corta va a escribir acá el amigo hincha del Barcelona acá Mauchi no se puede agachar chico ¿por qué lo hizo de chico? si le pediste algo vivo bueno sí otra vez con B corta bien muy bien vamos crack ahí está tiene buena letra sí sí él dale un lápiz mejor do mi muy bien muy bien muy bien ahí estábamos viva el domingo Argentina Argentina che Mauchi contame un poco nunca se hizo esto en la historia de la triunfilla Argentina y el agua tapando viva el domingo es impresionante nos tapó el agua chicos Mauchi contame de consumos cómo está la ocupación los precios bueno la verdad que tenemos que hablar que está conforme el sector hoterero y gastronómico por la cantidad de gente que vino a Mar del Plata se hablaba un 60 70% que creo que se superó realmente hace minutos se emitió un comunicado Ultra Mar del Plata hablando de que fue positivo y que de alguna manera fue un respiro para los gastronómicos y hoteleros este fin de semana largo fin de semana que muchos decidieron mantener los precios con respecto a lo que fueron los últimos fines de semana quizás hasta vacaciones de invierno una tarifa unificada para toda la semana quizás antes quizás hace varios años era más fin de semana consultar no sé si te acordás Ale ahora es un precio único lo mismo que va a pasar para la temporada lo mismo para los departamentos que ya no es por quincena no es por semana y al mismo precio para alquilar ya sea en enero o en febrero o en diciembre con respecto a la ciudad se la vio colmada mucha gente ¿se sabe cuánto vamos a gastar por semana? más o menos un departamentito busquemos algo para cuatro algo para cuatro familia tipo y tenemos que hablar arriba de 350 mil pesos por semana esto estamos hablando de la temporada para el verano ya para enero 250 sería lo más barato que sería lo más chiquito un poquito menos de 300 dólares para dos personas y de ahí para arriba yo saben que soy bastante benévolo con los precios cuando cuando hay que comer 300 dólares para comer paté todos los días aparte hay que comer un millón de pesos por semana para una familia tipo sí más la comida sí después para comer tenemos que hablar de lugares que tienen un plato del día con una bebida alrededor de 10 mil pesos 9 mil 11 mil 12 mil depende el lugar depende del menú la recreación que sale muy caro con los chicos una pizza que te vas a los pibes para la recreación le hago el pozo eso de día eso de día y de noche y los pichinos y los pichines y el helado chicos a la noche y el trencito de la alegría lo llevas a una plaza que tenga wifi y lo llevas ahí y los salting bank y los salting bank y los salting bank escuchame mauchi mucho se alquila con wifi un presupuesto se alquila sí o sí con wifi te dicen que no tiene no va y por por lo general la mayoría de los hoteles obviamente tienen pero después los departamentos siempre tienen alguna opción hasta te diría prepaga de internet para poder alquilar y tener ese uno de los amenities y es casi una obligación te diría no obligación sino lo que más pide la gente que el departamento la casa que alquilen tenga internet obviamente para estar conectados sobre todo por el gasto de datos está hablando Adrián de los precios con los que te encontrás allá después para ir después para ir es nafta peajes pasaje de micro multas algunas pagas bueno ponele entonces estamos hablando de un millón de pesos por semana un millón de pesos por semana para ir a gasolero o más para ir por lo menos tenés que contar con esa plata para gastar una familia tipo cuánto se le alquilé en una semana Mauchi si y más o menos para hablando estamos hablando de la temporada claro estamos haciendo como sería enero para el mar del plato enero y más o menos ese sería el valor obviamente siempre hay que encontrar el precio porque también te puede alquilar una cabaña o una casa con pileta y gastas capaz que un millón de pesos solamente la semana en una casa con todo y pileta y sauber por eso tenés lo más barato y tenés lo más caro me dice una incomprobable lo que le digan no 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 me dice el caribe es más barato que el mar del plata yo pago 70 dólares por noche en un all inclusive muy conocido con una membresía pero igual a ver pero el tema es el pasaje pero yo te hago una pregunta a ver Mauchi defiende el mar del plata Mauchi yo te hago una pregunta cuando vos vas al caribe tenés un tipo que pasa gritando churro churro no no hay no entonces hay que venir a mar del plata dice otra cosa no lo que quiero dice caipirino poneme en el grafo un millón de pesos y dice la costa uno ama 800 dólares el aereo está ya está ahí ya fuiste claro ahí te vas una semana con el aereo te vas una semana a mar del plata y ya te gané pero es lo que están especulando muchos es lo que están especulando muchos esta temporada seguramente Adrián lo va a poder decir también que aquel que tiene dólares y todavía no los liquidó evidentemente le va a convenir por lo menos irse a Brasil antes que a la costa no pero bueno a Brasil tenés otras posibilidades otros paquetes otras ofertas no estamos hablando del Caribe estamos hablando de Brasil el que tiene dólares el que tiene dólares Mauchi deféndemelo por favor deféndeme la feliz no y yo creo que realmente Mar del Plata estos últimos años está en crecimiento ganó mucho el público joven a qué voy con esto que hay mucha mucha expectativa se están preparando se están preparando muchos shows para que tenés una idea ayer estuvo la brecha en el estadio polideportivo por primera vez en la historia se hizo una fiesta como es la brecha en el estadio polideportivo de Mar del Plata hubo otro festival muy importante en la zona sur ya arrancó el teatro porque tengo que no pasa hace muchos años hay mucha expectativa lo que voy a decir en el teatro en los últimos años pará, pará de uno chicos sí, perdón sí hay un cachito de dilema si perdónala es gabiera mandato no la podemos controlar no la podemos controlar hoy no, hoy no, nunca sí no, no, súbala súbala hace un par de años que el teatro viene complicado sí sí, sí viene muy complicado ¿cuánto salió la entrada? muy pero muchos años estamos hablando ¿eh? sí sí, sí o sea pero por eso te estaba contando que teniendo en cuenta las últimas temporadas que el año pasado los teatros trabajaron a la mitad porque trabajaban a la mitad llenaban muy poco llenaba Fátima llenaba Bosi y los demás trabajaban a media sala a uno le iba un poquito mejor a otro un poquito peor por supuesto no quiero meter a todos en la misma bolsa sí, sí, sí pero este año se está preparando una cartelera muy grande porque hay muchas hay muchas reservas vienen muchos teatros hay muchas obras que van a estar en Mar del Plata el caso de Brujas el caso de Martín Bosi que siempre va a estar en Mar del Plata mamma mía con Flor Peña que vuelve a Mar del Plata después de muchos años tenés a los hermanos Weimba que vuelvan a hacerme de Q hay un poco de todo y me estoy olvidando varios viene Yayo viene Nicolás Cabré Yayo con Mariano Martínez con una comedia arrancó este fin de semana el Puma Oiti con Cirano en el trato tronador con entradas agotadas ya en octubre y ya es una obra que va a estar en cartelera entonces yo tengo un termómetro ahí siempre el 12 de octubre se habla que es el termómetro la cantidad de gente que viene a Mar del Plata que es un montón con más del 70% de ocupación que tenés espectáculos masivos ya trabajando en la feliz a ver todos 100% agotados algunos sí algunos no no estoy tirando manteca al techo pero analicemos que hay muchas propuestas y la gente está eligiendo venir a Mar del Plata y la juventud Mar del Plata encontró un nicho ahí un nicho que perdió Villa Gesell que lo ganó trabajando durante los últimos cuatro años o mejor dicho tres años pos pandemia y logró captar a esa juventud y se arman todos los operativos de seguridad gigantes y se está trabajando mucho para el verano porque en las playas del sur en la zona también de Playa Grande todas las noches se van a morar aproximadamente más de 100 mil personas hay mucha movida entre todas las fiestas y demás mucha movida de pibes y todo eso ya están anunciando fechas claro mucha movida de pibes se armó todo un patio cervecero que en su momento no estaba hay como un centro nuevo chicos y eso pasó hace un par de años o sea no lo ve Mauchi no lo ve tan mal como por ahí lo estamos viendo nosotros desde acá pero Mauchi vive allá chicos o sea por más que lo busquen para cobrarle las deudas todo Mar del Plata Mauchi vive allá y se la van precios a ver si me pasan precios para comparar me pasan precios del partido de la costa la carpa en balneario partido de la costa ¿sí? por día entre 40 mil y 45 mil pesos la carpa por semana 315 mil pesos la carpa 10 días 400 mil quincena 525 mil por mes 840 mil pesos la carpa a ver si Adrián más o menos si tiene alguna noción de Mar del Plata Mar del Plata tiene valores por temporada aproximadamente de dos palos la carpa es una locura es una locura bueno acá la temporada 1 millón 600 mil pesos en el partido de la costa reitero de San Clemente a Mar del Ajó un promedio 1 millón 600 mil pesos la temporada ahí voy a Mauchi ahora Mauchi si no a ver es carísimo es una locura para mí los precios de las carpas están totalmente mal pero bueno no me puedo meter en el bolsillo de los empresarios que tienen las carpas que ya la están armando acá en la zona del torreón pero también tiene gente que lo paga ¿sí? entonces hay muchos que ya tienen 70% de reservas y como puede ser 3 palos la temporada una carpa y bueno pero hay gente que lo paga entonces hay un público Mar del Plata tiene eso tiene todos los públicos vas a encontrar una carpa a 70 lucas pero también vas a encontrar una carpa a 20 con pileta porque también hay diferentes tipos de balnearios Mar del Plata te permite irte sin guita Mar del Plata te gana a todos claro Mar del Plata te permite irte sin o con guita y esa es la verdad y tengo una pregunta Mauchi a un tema delicado Ale perdón dejame sí no justamente quería decir obviamente tenemos que hablar que la inseguridad y todo lo que está pasando en todo el país acá en Mar del Plata también ocurre o sea cada vez hay más hechos delictivos o sea no es todo color de rosa ¿no? Mar del Plata está inseguro abrí los medios de la ciudad hay bastante inseguridad pero como pasa en todos los en todos los en Mar del Plata hay bastante inseguridad abrí cualquier que área digital y lo encontrás hay una gran falencia en Mar del Plata con respecto a la inseguridad con el tema de los menores que están no es poco eso haciendo desastres entran y salen eso pasa también porque el robo de moto me dicen acá nuestros compañeros robaron dos motos de este año pero pero te tengo que decir las dos cosas porque están las dos caras ¿no? después me dicen Mauchi está diciendo no sí pero a ver pasa esto en todo el país no solo en Mar del Plata bueno dejame decirte que también tenemos la otra cara en Mar del Plata pero después le ganamos a todos pero te arruina te arruina te va de vacaciones te chorean te arruina los chorros también hacen temporada van a hacer temporada es decir los chorros también van de diferentes lugares del país y hacen su temporada Mauchi te hago una pregunta algo muy delicado por eso hay que estar atento siempre muchas encuestas muchas encuestas dicen que después de lo que pasó con Baez Sosa los rugbyers en Villa Gesell como que la juventud decidió copar Mar del Plata y no tener digamos como principal Gesell que también a Gesell le duele eso es verdad es mentira pasa o no pasa básicamente lo dije recién entre líneas cuando te hablaba del trabajo 2020 para acá creo que fue un combo el hecho lamentable de Fernando Baez Sosa más la pandemia que hizo que muchos comercios cierren después de ahí Mar del Plata logró captar todo ese público joven que antes iba a Villa Gesell ahora viene a Mar del Plata y además hasta te diría son las nuevas generaciones las nuevas generaciones post pandemia o sea todos estos jóvenes que hoy tienen 20 22 años y terminaron la escuela secundaria por Zoom sus primeros viajes de amigos fueron a Mar del Plata y también la ruta entonces ahí estamos hablando de un cambio un cambio de generación importante porque todos esos nuevos jóvenes ya que con mayoría de edad que empezaron a irse solos de vacaciones con sus amigos en vez de ir a Gesell empujados por quizás Caso Baez Sosa pandemia de por medio de muchos lugares que cerraron y Mar del Plata tenía más sustento porque tenía más en Gesell hay un hotel en Mar del Plata hay 10 es una cuenta parecida a la que hay hicieron que ese público nuevo venga a Mar del Plata entonces todas las generaciones que fueron de vacaciones a Gesell no están ya no están con casados la ruta ayuda también ir de Buenos Aires allá es algo mucho más más fácil y sí escúchame poneme la playa acá atrás ponganme una playa cualquier imagen de playa acá atrás que quiero vamos a hablar con la gente vamos a recorrer la gente vamos a chumiar la playa ¿me puedo parar? ¿sí? muy bien vamos a chumiar la playa vamos con Mauchi vamos a la Mauchi ahí está vamos a hacer lío en la playa mirá poneme una playa acá atrás vamos a hablar un poquito con la gente acá ¿con quién estás hablando? mirá pará que viene uno acá ¿estás hablando con alguien? sí estoy hablando hola buenas ¿estás viendo la tele o no? estás mirando la tele pero es con delay un poquito casi nada sí sí ¿quién es? lo van a ver en un rato sí mi chica se está portando bárbaro sí sí estamos acá hablando estoy con mi amigo allá vinimos a visitar a mi amor estoy en la oficina de Mar del Plata con el hijo así que pasándolo bien disfrutando el día muy lindo ¿de dónde son? de Avellaneda mirá vos bien, perfecto y bueno ¿están alquilando la casa del amigo? no, es la casa venimos a la casa de nuestro amigo es un genio un genio no pagamos nada así que nos cocina así que la estamos pasando muy bien disfrutando ¿y se salieron a algún lado? ¿fueron a comer? muy tranquilo vida tranquila no, no, no no salimos nada, mentira esta pareja tiene un nene de 3 años así que vida muy tranquilo cocinando así que ¿cómo encontraste la ciudad? nada, hermosa siempre es hermosa veníamos a ver ¿los precios para comer? ¿para comprar algo? pero bien ¿normal? normal bien sí así que bueno, está al aire en vivo el domingo ¿cómo? ¿qué? que traiga alfajores que traiga alfajores ah, claro trata, trae alfajores no digo la marca ratón yo voy a caminar por la plaza un ratito me voy a refrescar la verdad es un fin de semana eso es San Clemente muchas gracias bueno, a dejar ya estoy hablando con tu novio dale, dale, gracias lo conozco muy bien esto es San Clemente mira, es San Clemente mira el perrito tengo San Clemente a mis espaldas a ver el perrito Mar del Plata capital nacional del caniche Mar del Plata ¿cómo estamos? ¿todo bien? todo bien ¿le puedo mandar unos saludos a una amiga que vive en Olivos? gente que busca gente ya estás al aire vamos muchos saludos para Gilla y otra amiga de San Pedro que vive en San Pedro ¿conozco una Gilla? me da miedo me da miedo Gilla ¿te invita a comer Gilla o no? sí, sí ¿te invita a tomar el té? porque le encanta estar en la peli no puede estar por eso nos dijo que le mandáramos saludos de acá mirá Gilla ¿qué Gilla? no Gilla nada ya estamos ahí estamos ¿cómo vieron los precios? se escapó mirá mirá se escapó ¿cómo vio los precios? la amiga de Gilla ¿cómo? ¿cómo está? ¿cómo vieron? mirá Mauche arreglado su montón se escapó una perdón se escapó una señora casi se mata estaba sentada acá la señora se escapó señorita y casi se cae porque está escapada del marido entonces por eso ¿ustedes dicen que también Mar del Plata capitán nacional de la trampa? sí ¿cuánto sale la trampa? sabía que Mar del Plata está dentro del ranking de la ciudad de Schwingers del país pero no sabía que también de la trampa y bueno ahora te estás enterando ¿cómo? metedle una consola ¿cómo vio los precios Mar del Plata? ¿están alquilando? no los precios o sea lo que es los bolichos está medio todavía estable no han aumentado me interesó el tema bueno los alquileres somos propietarios ah tienen depto acá saludos a la hermana Gaby que la viste no las chicas viven acá y nosotros somos de La Plata mirá un mesín estudió 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 estudiante dale por el hecho estudiante muchacho vamos muchas gracias y bueno que tengan un buen día muchas gracias bueno me parecía que era de La Plata el hombre seguimos por acá un medio bronceado ese hombre sí sí yo que estoy tan bronceado vos vos Mauchi sos libre Blanco nosotros vamos a ir hablando arriba tuyo pero mirá mirá de trampa mirá de trampa está estampando en serio Fabián Fabián un amigo un amigo Fabián Fabián el camarógrafo un amigo gracias Fabi mirá Fabi acá los chicos ¿cómo estamos? los vi acá solos la juventud también ¿cómo estamos? ¿todo bien? ché déjenla ¿dónde son? la señora ¿cómo encontró a Mar del Plata? bien lindo acá en el mismo lugar están alquilando están ¿tien de esto? ¿cuánto fue el fin de semana? aproximadamente 100 lucas más o menos 100 mil pesos los tres días vos estás con ella no yo me senté acá nada más dos días dos noches en 100 lucas sí ¿están por acá cerquita? sí comentale lo del swinger mauchi a ver qué te dicen el Diego presente siempre ¿ustedes sabían que Mar del Plata lidera un ranking swinger en las ciudades del país? ni idea mirá no sabía no no porque es un dato medio raro el que tengo yo que encontré acá por ahí pero bueno lo leí en Mar del Plata web ni idea ¿sigues Mar del Plata web? no si lo siguen regalamos dos alcajores muchas gracias gracias obviamente no vimos churreros todavía no hay canje acá chicos no hay churreros mirá a ver ¿cómo estamos? ¿todo bien? Vinicius vinimos a hacer vinimos a jugar un tornerito mirá de básquet de básquet ah pues bien ¿de dónde son? acá ya nos vamos en un rato y vinimos a la playa ¿de dónde son? de bueno de capital ¿epillor quizá? sí ¿por qué es el vocero que es el capitán del equipo? mirá los lentes que pegó Juan Carlos Quebrado el capitán del equipo ¿estos lentes son buenos o son esos que...? son buenos son buenos son los que venden acá tres lucas no no sí son estos se lo compran el primo del otro que está ahí no no fuera de broma a ver perdón eh pero yo sigo con los datos o sea es buenísimo que todos laburen que puedan vender sus anteojos pero no son recomendables por 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 lo que decís mojar la zapatilla no por el perro no por el perro no por el perro no por el perro me gustó por dar un dato un dato serio a ver son recomendables lo que compró Mauchi claro no no que no lo recomendan los oftalmólogos mirá sí sí no lo recomiendan si metés escángeles en a todos por una cuestión pero pero por venir un rato a Mar del Plata está buenísimo hay que comprar legal jugaron al básquet ¿cómo les fue? ¿contra quién jugaron? ganamos tres y perdimos uno nos fue a donde ganamos terceros bueno bien ¿de qué club son? contra unión de Mar del Plata sí unión de Mar del Plata sí perdimos contra ellos y después ganamos los otros tres partidos bien bien ¿cambién contra el equipo de Mar del Plata o fue un pacífico no pacífico en Neuquén o no pacífico en Neuquén afal fue un equipo muy tranquilo ese ¿no? me voy a meter al agua chicos afal me voy a meter al agua ¿y cuál fue el otro equipo? después otro así ah el viaje de Brima de Rosario bien bueno pero la pasaron bien es casi un mini viaje egresado soy como liberen a Willy ¿no? la versión nueva me quiero mandar saludar me tiro al agua no mi vieja y mi viejo ¿vos? no no nadie ah Hernán Porciniti un saludo al grupo de los pibes vamos ¿me regalás un E para irme? no sí me perdí ¿qué? no que no se vaya el Choli que no se vaya el Choli que es el mediodía seguimos seguimos gracias los dejo que dejo que vayan chicos sí 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 a ver ¿qué más tenemos? bien gracias a ver a ver la señora que está mejor a ver la señora a ver la señora a mí me gusta de remera ¿cómo andan? ¿cómo va? ¿cómo está el mate? ¿cómo está el stout? ¿todo bien? ¿de dónde son? de Dolores ¿cómo encontró a Mar del Plata? muy linda más cerca la verdad que muy lindo estábamos diciendo que ha habido gente por lo menos lo que hemos andado así que muy linda y hoy un día ideal medias improvisadas porque como verás medias improvisadas y medias también porque están en medias literal sí, sí la verdad que vinimos como para que el clima estuviera tranqui sin mucho sol pero hoy es un día genial vemos que la gente disfruta de la playa sí y por acá de Dolores y nada disfrutando un fin de semana ¿dónde están parando? acá ah, que lindo hotel Denver un hotel hermoso Mar del Plata está haciendo tú un espacio hay muchos mensajes de la gente es precioso es eso descansar un poco sí relajarnos ¿cuánto el fin de semana por persona más o menos? ¿cuánto están pagando? si nos quieren contar para saber para tener una referencia y pagamos creo que entre 90 y 100 la noche ¿cada uno? sí, cada uno ¿con media pensión? media pensión y después salieron al otro lado fueron a comer algún lugar más ¿no? sí, obvio hay uno que a mí me encanta es típico la taberna de papá la taberna ¿cuánto gastaron ahí por persona más o menos? no es canje ¿no? más o menos 25 20 y algo por persona todavía no 20 y pico por persona sí, 20 y pico por persona con bebida todo un vinito capaz los varones tomaron su vino nosotros también también tomamos un vino ahí están los chicos pará pará porque se están haciendo si no, no vamos a agarrar a los chicos pará y nada y claro no, no, no vengan los tres vení, vení no mirá, ese compró la panza en el mismo lugar que yo se me escapa comprámosle dos la panza en el mismo lugar con tres tipos distintos ¿qué onda? ¿cómo encontró a Mar del Plata? nada, lindo qué sé yo nos vinimos el fin de semana un grupo de amigos ahora estamos pasando bien muy bien pero bueno no nos podemos descuidar para nada se ve que es así claro, sí, ¿verdad? porque dejaron a la chica sola y de repente alguien hablando de repente ustedes las agarran sí, sí, pero linda, linda la verdad que contale el dato a Swinger contale el dato a Swinger cinco varones y cinco mujeres mirá un grupo de cinco varones son grandotes no se falta le cuente contale el dato es un dato decíle que es un dato ¿ustedes saben que Mar del Plata está tercero en un ranking Swinger de Ciudades del País? a eso venimos a eso venimos a comenzar a él nos falta que es el único que nos falta de grupo estamos ahí ¿sos el más duro del grupo? no, no, no ¿este? ¿este es el patovica? ¿es el patovica? ¿no sabían ustedes? el patovica de petolero el patovica de pelotero el patovica de pelotero no hay se dio cuenta paso paso el patovica de pelotero el patovica de pelotero sí y ya el movimiento ese bien Mauchi te digo sos el que mejor está los tres ¿no? sí decíle que compró la panza en el mismo lugar que yo los dos compramos la panza en el mismo lugar y bueno no se sacó los flotas flotas y chicos que lo pasen lindo Mauchi muchas gracias bueno amigo y a cuidarse del sol te puedo esperar el domingo que viene te puedo pedir el domingo que viene también pero cuando quieras acá estamos vos me avisás y estamos bien si aparece si aparece los dólares seguramente te tenemos el domingo que viene tengo que darle unas cositas estoy acá cuando quieras vamos de vuelta ya a comer a puerto de palos que la pasamos bien ahí en el casino así que no es canje eso no 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 chau gracias Mauchi un gracias Mauchi tuvimos un conato de verano con Mauchi un crack Mauchi chau Mauchi gracias me tengo que ya me voy chau sáquenlo no lo quemen yo me quemé no me quemé bueno chicos me quedan dos minutos de programa tengo una pausa y después otro programa hoy terminamos antes porque el programa fue tan distinto que bueno nos comimos una pausa y nos llamaron y me hicieron la pausa bueno hay que pagarle el sueldo a Prosper a Prosper que es uno de los más caros del canal por cada palabra compleja él por palabra compleja cobra un plus es como la hora extra hoy metió dos o tres igual me parece me parece que es al revés por cada palabra compleja me dejó así que no lo voy a hacer más bueno Prosper y muchas gracias nos vemos el domingo que viene aquí estaré si usted lo dispone la semana los móviles en todos los programas por supuesto ahí estamos informando como corresponde siempre con América y con A24 chico fresco che me lo ponchan por favor che ponchelo chico fresco estás diciendo cosas estás saludando estás diciendo la prensa importante así mira así así chau gracias chau Gabi gracias y un beso a tu hermana que te viste una de las mejores un beso a mi prima de cumpleaños y un beso a la prima que cumpleaños manda mensajes siempre le mandamos un fuerte abrazo a la prima de cumpleaños pero chau Blotaro bueno eso ha sido chau chau es un noticiero chau esta semana nos vemos te veo ¿en dónde? acá en A24 la mejor señal quedate no te vayas y en América también vos me ves por tele ¿no? ya no venís más si vengo chau 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 señoras y señores aquí ha acabado vivo el domingo como siempre les digo les mando un fuertísimo abrazo gracias por estar al otro lado chau hasta la próxima